Job, una comedia de justicia. Roberta Jane Lane. Feliz, pues, el hombre a quien corrige Eloá. Y la lección de Sade no desprecia. Job, 5 y 17. Capítulo 1. Cuando camines por en medio del fuego, no te quemarás. Isaías, 43, 2. El pozo de fuego tenía unos 8 metros de largo por 10 de ancho y algo más de medio metro de profundidad. El fuego llevaba horas ardiendo. El lecho de carbones lanzaba oleadas de calor casi insoportables e incluso allá atrás donde yo estaba sentado, a 5 metros del lado del pozo, en la segunda hilera de turistas. Había cedido mi asiento de primera fila a una de las damas del barco, encantado de aceptar el escudo que me ofreció su bien alimentada constitución. Me sentí tentado de moverme incluso un poco más hacia atrás, pero deseaba ver de cerca a los que caminaban sobre el fuego. ¿Cuán a menudo tiene uno la posibilidad de presenciar un milagro? Es un fraude dijo el hombre que había viajado mucho. Ya lo verán. No es realmente un fraude negó la autoridad en todo. Solo algo menos de lo que se nos ha hecho esperar. No será todo el pueblo, probablemente ninguno de los bailarines huía y por supuesto no esos niños. Uno o dos de los jóvenes, con callos en los pies tan gruesos como pellejo de vaca, y atiborrados de opio o alguna otra droga nativa, bajaban al pozo a la carrera. Los del pueblo vitorearán y nuestro amigo Polinesio que está ahí traduciendo para nosotros sugerirá enfáticamente que debemos darles una propina a cada uno de los caminantes, además de lo que ya hemos pagado por la fiesta hawaiana y el baile y todo este espectáculo. No es un completo fraude prosiguió. El folleto de la excursión a tierra señalaba una demostración de caminar sobre el fuego. Eso es lo que vamos a tener. No importa lo que se diga acerca de todo un poblado de caminantes sobre el fuego. No está en el contrato. La autoridad adoptó una expresión de autocomplacencia. Hipnotismo en masa anunció el pelmazo oficial. Me sentí tentado de pedirle una explicación acerca del hipnotismo en masa, pero nadie quería oírme, yo era de los jóvenes, no necesariamente en años sino en el crucero del barco con Chanut. Así es como son las cosas en los cruceros, cualquiera que ha estado en el barco desde el puerto de origen se considera mayor que cualquiera que suba al barco más tarde. Los medos y persas habían dictado su ley y nada podía cambiarla. Yo había volado hasta ahí abajo en el Count Van Seppelin, en papete volaría de vuelta a casa en el Ademir Almofet, así que era para siempre un joven y debía guardar silencio mientras mis mayores pontificaban. Los barcos que efectúan cruceros poseen la mejor comida y, muy a menudo, la peor conversación de todo el mundo. Pese a eso yo estaba disfrutando de las islas, ni siquiera el místico y el astrólogo aficionado y el freudiano de salón y la numeróloga me molestaban, con tal de no escucharles. Lo consiguen a través de la cuarta dimensión anunció el místico. ¿No es así, Gendolen? Completamente cierto, querido, admitió la numeróloga. Oh, ahí vienen. Será un número extraño, ya lo verán. Eres tan instruida, querida. Hundijo el escéptico. El nativo que estaba ayudando al guía de nuestro barco alzó los brazos y extendió las palmas reclamando silencio. Por favor, escuchen todos. Maururu Roa. Muchas gracias. Los sumos sacerdote y sacerdotisa rezarán ahora a los dioses para hacer que el fuego sea inofensivo para los habitantes del poblado. Les ruego que recuerden que esta es una ceremonia religiosa, muy antigua, por favor, compórtense como lo harían en su propia iglesia. ¿Por qué? Un polinesio extremadamente viejo interrumpió, él y el intérprete intercambiaron unas palabras en un lenguaje desconocido para mí. Polinesio, supuse, tenía la fluidez líquida correcta. El polinesio más joven se volvió de nuevo a nosotros. El sumo sacerdote me dice que algunos de los niños van a caminar por primera vez sobre el fuego hoy, incluido ese bebé que hay allí en brazos de su madre. Les pide a todos ustedes que mantengan un perfecto silencio durante los rezos, a fin de garantizar la seguridad de los niños. Déjenme añadir que yo soy católico. En este punto siempre le pido a nuestra Santa Madre María que cuide de nuestros niños, y pido a todos ustedes que recen también por ellos a la manera de cada uno. O al menos guarden silencio y mantengan buenos pensamientos en honor a ellos. Si el sumo sacerdote no está satisfecho de que hay una actitud reverente, no dejará que los niños entrenen en el fuego. Incluso sé de ocasiones en que ha anulado toda la ceremonia. Aquí lo tienes, Gerald dijo la autoridad en todo en un susurro a la tercera fila. El montaje. Ahora le da al interruptor, todo se ha acabado, y la culpa por supuesto es nuestra lanzó un bufido. La autoridad su nombre era Chivers había estado irritándome desde que me había unido al crucero. Me incliné suavemente hacia él y le dije al oído. Si esos niños caminan sobre el fuego, ¿tendrá usted los cojones de hacer lo mismo? Que esto sirva de lección a todos ustedes. Aprendan de un mal ejemplo. Nunca dejen que un papanatas les haga perder su buen juicio. Unos segundos más tarde me encontré con que mi desafío se había vuelto contra mí, no sé cómo los tres, la autoridad, el escéptico y el hombre que había viajado mucho habían apostado cien pavos a que yo no me atrevía a caminar por encima del pavos. El pozo de fuego, estipulando que los niños lo hicieran primero. Luego el intérprete estaba siseando de nuevo para que callásemos, y el sacerdote y la sacerdotisa bajaron hasta el pozo de fuego, y todo el mundo se mantuvo completamente inmóvil, y supongo que algunos de nosotros rezamos. Sé que yo lo hice. Me descubrí recitando lo que primero acudió a mi mente. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. De alguna forma, parecía apropiado. El sacerdote y la sacerdotisa no caminaron sobre el fuego, hicieron algo mucho más suavemente espectacular y, me pareció, mucho más peligroso. Simplemente, se inmovilizaron en el pozo de fuego, descalzos, y rezaron durante varios minutos. Pude ver sus labios moverse. De tanto en tanto el viejo sacerdote espolvoreaba algo en el pozo. Fuera lo que fuese, cuando alcanzaba los carbones estallaba en chispas. Intenté ver sobre que se mantenían exactamente de pie, carbones o rocas, pero no pude decirlo, y no pude sospechar lo que podía ser peor. Sin embargo, la vieja mujer, flaca como un hueso roído, permanecía allí inmóvil de pie, con el rostro plácido, y sin haber tomado otra precaución más que alzarse su lavalaba hasta convertirla casi en un pañal. Aparentemente le preocupaba la posibilidad de quemarse las ropas, pero no la de quemarse las piernas. Tres hombres con palos habían estado removiendo los carbones encendidos, asegurándose de que el lecho del pozo fuera una superficie firme y lisa para los caminantes sobre el fuego. Sentí un profundo interés hacia aquella operación, puesto que cabía esperar que yo mismo estaría andando en aquel pozo dentro de unos minutos, si no hallaba alguna forma de anular la apuesta. Tuve la impresión de que estaban haciendo que fuera posible recorrer toda la longitud del pozo sobre rocas en vez de sobre carbones encendidos. Eso al menos esperaba. Luego me pregunté qué diferencia representaría eso, recordando las aceras ardientes por el sol que habían producido ampollas en las plantas de mis pies desnudos cuando era un muchacho en Kansas. Ese fuego debía alcanzar como mínimo los 350 grados, las rocas llevaban empapándose de ese fuego desde hacía varias horas. A tales temperaturas, había realmente alguna elección entre la sartén y el fuego. Mientras tanto, la voz de la razón estaba susurrando en mi oído que perder 300 pavos no era un precio demasiado elevado para salirse de aquella estúpida situación. ¿O prefería caminar el resto de mi vida sobre dos estúpidos muñones asados? Ayudaría algo si tomaba una aspirina. Los tres hombres terminaron de arreglar los ardientes troncos y se dirigieron al extremo del pozo a nuestra izquierda, el resto de los moradores del poblado se reunieron tras ellos. Incluidos aquellos jodidos chiquillos. ¿Qué demonios estaban pensando sus padres, dejándoles que se arriesgaran a algo como aquello? ¿Por qué no estaban en la escuela, que era donde les correspondía? Los tres cuidadores del fuego abrieron la marcha, caminando en fila india hasta el centro del fuego, sin apresurarse, sin perder tan poco tiempo. El resto de los hombres del poblado le siguieron, formando una lenta y firme procesión. Luego siguieron las mujeres, incluida la joven madre con el bebé en la cadera. Cuando la oleada de calor azotó al niño, éste se puso a llorar. Sin variar su firme paso, la madre lo alzó y le dio de mamar, el bebé cayó. Los niños fueron los últimos, desde las chicas en plena pubertad y los muchachos adolescentes hasta el nivel de jardín de infancia. La última fue una niñita, nueve años, ocho, que conducía a su hermanito, con unos ojos como platos, de la mano. El niño podía tener quizá unos cuatro años e iba vestido únicamente con su piel. Contemplé aquel chiquillo y supe con melancólica certeza que podía hacer el ridículo, era imposible echarse atrás. En una ocasión el niño tropezó, y su hermanita lo sujetó para evitar que cayera. Siguió adelante, con cortos y firmes pasos. Al otro extremo, alguien se inclinó para cogerlo y lo sacó del pozo alzándolo como una pluma. Y ya era mi turno. El intérprete me dijo. Comprende bien que la oficina de turismo de la Polinesia no acepta ninguna responsabilidad respecto a su seguridad, señor. Ese fuego puede quemarle, puede incluso matarle. Esa gente puede caminar con seguridad sobre el porque tiene fe. Le aseguré que yo también tenía fe, mientras me preguntaba cómo podía ser un mentiroso tan cínico. Firme el pliego de descargo que me presentó. Demasiado pronto estaba de pie a un extremo del pozo, con los pantalones enrollados hasta las rodillas. Mis zapatos y mis calcetines y mi sombrero y mi billetera estaban en el otro extremo, aguardando sobre un taburete. Aquella era mi meta, mi premio, si no lo conseguía, iban a repartírselo entre ellos. O lo embarcarían para enviarlo a mis parientes más cercanos. El intérprete estaba diciendo. Camine directamente por el centro. No se apresure, pero no se detenga tampoco. El sumo sacerdote dijo algo, mi mentor escuchó, luego añadió, dice que no corra, aunque tenga la sensación de que se está quemando los pies. Porque puede tropezar y caer. Si ocurre esto, es posible que nunca vuelva a levantarse. Quiere decir que puede morir. Debo añadir que probablemente no moriría, a menos que respirase usted llamas. Pero seguro que se quemaría de una forma terrible. Así que no se apresure y no caiga. Ahora, ve esa roca plana que tiene ahí debajo. Ese es su primer paso. Que le bondie busgar. Buena suerte. Gracias alce la vista a la autoridad en todo, que estaba sonriendo como un devorador de cadáveres, si es que los devoradores de cadáveres sonríen alguna vez. Le hice un falso y jactancioso gesto de saludo y di mi primer paso. Había dado ya tres pasos antes de darme cuenta de que no sentía absolutamente nada. Luego empecé a sentir algo, miedo. Un miedo enorme y estúpido y un deseo loco de estar en peoría. O incluso en Filadelfia. En vez de solo en aquella enorme extensión desnuda y fundente. El otro extremo del pozo estaba a una buena manzana de distancia. Quizá más lejos aún. Pero seguí andando torpemente mientras esperaba que aquella entumecedora parálisis no me hiciera caer antes de alcanzarlo. Me sentí como sufocado y descubrí que había estado conteniendo el aliento. Así que lo expulsé e inspiré de nuevo, e inmediatamente lo lamenté. Sobre un pozo de fuego tan enorme como aquel hay humo y gases y anídrido carbónico y monóxido de carbono y algo más que puede que sea el aliento de Satanás, pero no el oxígeno suficiente. Expulsé con ojos yoliqueantes y la garganta ardiendo todo lo que acababa de inspirar, e intenté calcular si podía alcanzar el otro extremo sin volver a tomar aire. Que el cielo me ayude, no podía ver el otro extremo. El humo trazaba volutas ascendentes y yo apenas podía abrir los ojos y mucho menos enfocarlos. De modo que seguía adelante, mientras intentaba recordar la fórmula de la confesión que uno hacía en el lecho de muerte para deslizarse después con la conciencia tranquila al otro mundo. Quizá no existiera una tal fórmula. Notaba los pies raros y que mis rodillas empezaban a flaquear. ¿Se siente bien, señor Graham? Estaba tendido sobre la hierba y con los ojos alzados hacia un rostro oscuro y amistoso. Supongo que sí respondí. ¿Qué ocurrió? ¿Crucé el pozo? Por supuesto que lo hizo. De la más hermosa de las maneras. Pero se desvaneció usted apenas alcanzar el final. Nosotros estábamos allí y lo sujetamos y lo izamos fuera. Pero dígame qué le ocurrió. ¿Se le llenaron los pulmones de humo? Quizá. ¿Me he quemado? No. Oh, puede que se le forme una ampolla en su pie derecho. Pero se mantuvo usted estupendamente. Todo el camino excepto ese desvanecimiento al final, que debió ser causado por el humo. Pero sospecho que sí, me senté, con su ayuda. ¿Puede tenderme mis zapatos y mis calcetines? ¿Dónde están todos los demás? El autobús se marchó. El sumo sacerdote le tomó a usted el pulso y comprobó su respiración, pero no permitió que nadie le molestara. Si fuerzas a un hombre a despertarse cuando su espíritu todavía está vagando por ahí, lo único que puedes conseguir es que el espíritu no regrese nunca. Eso al menos es lo que él cree, y nadie se atreve a discutírselo. Yo tampoco pienso hacerlo, me siento estupendamente bien. Pero como voy a volver al barco 8 kilómetros de paraíso tropical pueden convertirse en algo aburrido después del primer kilómetro. A pie. Especialmente teniendo en cuenta que mis pies parecían haberse hinchado un poco. De lo cual tenían amplios motivos. El autobús regresará a recoger a los nativos y llevarlos al barco que los traslada de vuelta a la isla donde viven. Entonces podrá dejarle en su barco. Pero podemos hacerlo mejor, si quiere. Mi primo tiene un coche. Él puede llevarle. Estupendo. Cuánto me va a cobrar los taxics en Polinesia son siempre carísimos, especialmente cuando los conductores te tienen a su merced. Pero se me ocurrió que podía permitirme el lujo de ser robado de parte de lo que había ganado con mi proeza. 300 pavos menos el coste del taxi. Tomé mi sombrero. ¿Dónde está mi cartera? ¿Su cartera? Mi billetera. La dejé dentro del sombrero. ¿Dónde está? Eso no tiene ninguna gracia, en ella iba todo mi dinero. Y mis tarjetas. ¿Su dinero? Oh. Otre portefeuil. Lo siento, mi inglés no es perfecto. El oficial de su barco, el guía de su excursión, se hizo cargo de él. Fue muy amable por su parte. ¿Pero cómo voy a pagar a su primo? No llevo ningún flanco encima. Me dijo que esto ya estaba arreglado. El encargado de la excursión, dándose cuenta de que me dejaba atado de pies y manos llevándose mi billetera, había pagado por adelantado mi vuelta al barco. Mi amigo Polinesio me llevó al coche de su primo y me presentó a este, no muy eficientemente, puesto que el inglés de su primo estaba estrictamente limitado a, de acuerdo, jefe, y nunca conseguí saber cuál era exactamente su nombre. Su automóvil era un milagro hecho a base de alambres, cuerdas y fe. Partimos rugiendo a toda la velocidad que podía desarrollar el cacharro, asustando a los pollos y dejando atrás sin demasiada dificultad a las cabras pequeñas. No presté mucha atención a nada de aquello, puesto que me sentía absorto por algo que había ocurrido justo antes de que nos fuéramos. Los indígenas estaban aguardando el regreso de su autobús, caminamos cruzando por entre ellos. O al menos empezamos a hacerlo. Fui besado. Fui besado por todos ellos. Yo ya había notado la costumbre polinesia de besarse en las ocasiones en que nosotros simplemente nos damos un apretón de manos, pero aquella fue la primera vez que me ocurrió a mí. Mi amigo me lo explicó. Caminó usted sobre su fuego, de modo que se ha convertido en miembro honorario de su poblado. Quieren matar un cerdo por usted. Celebrar una fiesta en su honor. Intenté responder de modo no ofensivo explicándoles que tenía que volver a casa cruzando las grandes aguas, pero que regresaría algún día. Dios mediante. Finalmente conseguimos marcharnos. Pero no era eso lo que me mantenía más pensativo. Cualquier juez imparcial hubiera tenido que admitir que soy razonablemente sofisticado. Soy consciente de que en algunos lugares no poseen los altos estándares morales de América y son descuidados respecto a las exhibiciones de indecencia. Sé que las mujeres polinesias acostumbraban a ir de un lado para otro desnudas de cintura para arriba hasta que llegó la civilización, al menos eso fue lo que leí en el National Geographic. Pero nunca esperé verlo. Antes de que efectuara mi paseo sobre el fuego los indígenas iban vestidos como uno cabría esperar, faldellines de hierba, pero las mujeres con el pecho cubierto. Pero cuando me dieron el beso de hola a Dios, no. No lo llevaban cubierto, quiero decir. Igual que en el National Geographic. Vic. Aprecio la belleza femenina. Esas deliciosas diferencias, vistas bajo circunstancias apropiadas, con las cortinas convenientemente echadas, pueden ser deslumbrantes. Pero cuarenta y tantas de ellas, no, cuarenta exactas, son intimidantes. Vi más gustos femeninos humanos de los que nunca había visto antes, en total y acumulativamente, en toda mi vida. La sociedad metodista episcopal para la moderación y la moral se hubiera sentido absolutamente ultrajada ante aquel atrevimiento. Si hubiera sido advertido con anterioridad estoy seguro de que hubiera disfrutado de la experiencia. Tal como fueron las cosas, todo resultó demasiado nuevo, demasiado rápido, demasiado. Tan solo pude apreciarlo retrospectivamente. Nuestro Rolls Royce Tropical se detuvo chirriando con ayuda del freno de mano, el freno de pie y la compresión de la primera marcha, alcé la vista y mi euforia se esfumó. Mi conductor anunció. De acuerdo, jefe. Dije. Este no es mi barco. De acuerdo, jefe. Me has llevado al muelle equivocado. Oh, parece que el muelle no está equivocado, pero el barco sí lo está, de aquello estaba seguro. La motonave Conchkanuk tenía los lados blancos, y superestructura, y una gallarda falsa chimenea. Este barco era casi todo rojo, con cuatro altas chimeneas negras. Tenía que ser un barco de vapor, no diesel. Y enormemente anticuado. No, no. De acuerdo, jefe. Boutre d'Apère. Voilà. Non. De acuerdo, jefe salió, rodeó el coche y abrió la portezuela del lado del pasajero, cogió mi brazo y tiró de él. Me considero de naturaleza más bien robusta, pero su brazo se había visto endurecido por la natación, el trepar a los árboles en busca de cocos, el tirar de las redes y el sacar a los turistas que no querían salir de los coches. Salí. Volvió a subir a su tartana, hizo un signo con la mano. De acuerdo, jefe. Merci bien. Obwari desapareció. Tras efectuar la elección de Hobson, subí la pasarela del extraño barco para averiguar, si era posible, lo que le había ocurrido al concha Nut. Cuando llegué a bordo, el oficial de Mar de Guardia en la plancha se aludó y dijo. Buenas tardes, señor Graham. El señor Nielsen dejó un paquete para usted. Un momento alzó la tapa de su pequeño pupitre de guardia, extrajo un ancho sobre de papel color manila. Aquí está, señor. En el sobre estaba escrito, AL Graham, camarote C109. Lo abrí, encontré una billetera bastante usada. Está todo en orden, señor Graham. Sí, gracias. Le dirá al señor Nielsen que lo he recibido, y dele las gracias de mi parte. Así lo haré, señor. Observe que aquella era la cubierta de, subí un tramo de escaleras y encontré la cabina C109. No estaba todo en orden. Mi nombre no es Graham. Capítulo 2 Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo se hará. Pues no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastes, 1, 9 Gracias al cielo los barcos utilizan un sistema consistente de numeración. El camarote C109 estaba donde debería estar, en la cubierta C, en la parte delantera de Stribor, entre el C107 y el C111, lo alcancé sin tener que preguntar a nadie. Probé la puerta, estaba cerrada con llave, al parecer el señor Graham creía en las advertencias dadas por los sobrecargos acerca de cerrar las puertas, especialmente en los puertos. La llave, pensé sombríamente, debe estar en el bolsillo de los pantalones del señor Graham. Pero ¿dónde está el señor Graham? A punto de atraparme husmeando en su puerta. ¿O está husmeando en mi puerta en el mismo momento en que yo estoy husmeando en la suya? La posibilidad de que una llave determinada encaje en una puerta distinta es pequeña, pero no nula. Tenía en el bolsillo la llave de mi camarote del conchanut. La probé. Bien, de todos modos había valido la pena intentarlo. Permanecí allí inmóvil, dudando entre estornudar o caerme muerto, y de pronto oí una dulce voz a mis espaldas. Oh, señor Graham. Una mujer joven y hermosa con uniforme de camarera. Corrección, con uniforme de azafata de a bordo. Avanzó directamente hacia mí, tomó una llave maestra que llevaba colgada de una cadenita de su cinturón, abrió el C109 y dijo. Marguerida me pidió que le buscara. Me dijo que había olvidado usted la llave de su camarote sobre la mesa. La dejó donde estaba, pero me dijo que le buscara y le abriera la puerta. Es muy amable por su parte, señorita, esto. Soy Astrid. Me ocupo de los camarotes gemelos del lado de Babor, de modo que Marga y yo nos cubrimos las suplencias. Marga ha bajado a tierra esta tarde mantuvo la puerta abierta para mí. Está todo bien, señor. Le di las gracias y se fue. Cerré la puerta y eché el cerrojo interior, me dejé caer en un sillón, y dejé que me invadieran los estremecimientos. Diez minutos más tarde me puse en pie, fui al cuarto de baño y me eché agua fría sobre rostro y ojos. No había resuelto nada y no me había calmado por completo, pero mis nervios ya no estaban agitándose como una bandera en medio de una tormenta de viento. Había estado conteniéndome desde que había empezado a sospechar que algo iba terriblemente mal, lo cual había sido. ¿Cuándo? Cuando nada había parecido ir como correspondía en el pozo de fuego. Más tarde. Bien, con toda seguridad cuando vi un barco de 20.000 toneladas sustituido por otro. Mi padre acostumbraba a decirme, Alex, no hay nada malo en sentirse asustado, siempre y cuando no dejes que te afecte hasta que el peligro haya pasado. Ponerse histérico está también bien, después y en privado. Las lágrimas tampoco están mal, en el cuarto de baño y con la puerta cerrada. La diferencia entre un cobarde y un valiente estriba principalmente en un asunto de sincronización. Yo no soy el hombre que era mi padre, pero intento seguir su consejo. Si pueden aprender ustedes a no dar un salto cuando estalla el petardo o cualquier otra cosa que constituya la sorpresa, tendrán muchas posibilidades de ser capaces de resistir todo lo que se les presente hasta que haya pasado la emergencia. Esta emergencia aún no había pasado, pero yo me había beneficiado de la catarsis de un buen acceso de estremecimientos. Ahora podía resistir todo lo que se me presentara. Hipótesis. A. Algo descabellado le había ocurrido al mundo en torno mío, o. B. Algo descabellado le había ocurrido a la mente de Alex Gergensheimer, debía hallarse encerrado y bajo sedación. No podía pensar en ninguna tercera hipótesis, aquellas dos parecían cubrir todas las bases. No valía la pena que perdiera el tiempo con la segunda hipótesis. Si estaba criando serpientes debajo de mi sombrero, finalmente alguien se daría cuenta y acudiría con una camisa de fuerza para llevarme a una hermosa habitación acolchada. Así que supongamos que estoy cuerdo, o casi, estar un poco loco siempre es beneficioso. Si estoy en mi sano juicio, entonces es el mundo el que se ha descoyuntado. Así que analicemos los hechos. Esa billetera. No es la mía. La mayor parte de las billeteras suelen ser similares, y aquella era muy parecida a la mía. Pero lleva una billetera unos cuantos días y se adaptará a ti, se convertirá en algo claramente tuyo. Supe inmediatamente cuando la vi que no era la mía. Pero preferí no decírselo a un oficial de mar que insistía en reconocerme como el señor Graham. Saqué la billetera de Graham y la abrí. Varios cientos de francos, los contaría más tarde. 85 dólares en billetes, de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica. Un permiso de conducir extendido a nombre de A.L. Graham. Había otras cosas, pero llegué a una ventanilla en la misma billetera donde había insertado un aviso escrito a máquina y que me dejó frío. N. Cualquiera que encuentre esta billetera puede quedarse con todo el dinero que contenga como recompensa si es tan amable de devolver la billetera a A.L. Graham, camarote C-109, su santidad con Genut, líneas danesas americanas, o a cualquier representante o agente de dichas líneas. Gracias. A.L. Eje de modo que ahora sabía lo que le había ocurrido al Conch Canut, había sufrido un cambio radical. O era yo quien lo había sufrido. ¿Era aquel un mundo realmente cambiado y en consecuencia el barco había cambiado también? O se trataba de dos mundos y yo simplemente había cambiado de algún modo a través del fuego del primero al segundo? O Alex Gergensheimer se había metamorfoseado en Allen Graham mientras la motonave Conch Canut se transformaba en el vapor Conch Canut, mientras la Unión Norteamericana se fundía en los Estados Unidos de Norteamérica. Buenas preguntas. Me alegro de que me las hayan formulado. Ahora, queridos alumnos, ¿hay más preguntas? Cuando yo iba a la escuela había una gran cantidad de revistas que publicaban historias fantásticas, no solo historias de fantasmas y aparecidos sino relatos extraños de todo tipo. Naves mágicas hurcando el éter hacia otras estrellas. Extraños inventos. Viajes al centro de la Tierra. Otras dimensiones. Máquinas volantes. Energía de los átomos. Monstruos creados en laboratorios secretos. Yo acostumbraba a comprarlas y las escondía dentro de los ejemplares del compañero del joven y el joven cruzado, porque sabía instintivamente que mis padres las desaprobarían y confiscarían. Me encantaban, y lo mismo le ocurría a mi compinchebert. Eso no podía durar. Primero hubo un editorial en el compañero del joven, Veneno para el alma. Arrojadlo fuera. Luego nuestro pastor, el hermano Draper, predicó un sermón contra esa basura corruptora de la mente, con comparaciones a los efectos diabólicos de los cigarrillos y del alcohol. Luego nuestro estado prohibió tales publicaciones bajo los estándares de la doctrina de la comunidad, antes incluso de que fueran dictadas a nivel nacional la ley y la orden ejecutiva paralelas. Y un escondite perfecto que yo había practicado en nuestro desván desapareció. Y peor aún, las obras del señor H.G. Welsey del señor Julio Verne y algunos otros autores desaparecieron de la biblioteca pública. Hay que admirar los motivos de nuestros líderes espirituales y autoridades elegidas en su búsqueda de proteger las mentes de los jóvenes. Como señaló el hermano Draper, ya hay suficientes historias excitantes y llenas de aventuras en el buen libro para satisfacer las necesidades de cualquier chico y chica del mundo, simplemente no había ninguna necesidad de literatura profana. No estaba animando a que fueran censurados los libros para adultos, solo aquellos destinados a jóvenes impresionables. Si las personas maduras deseaban leer toda esa basura fantástica, eran muy libres de hacerlo, aunque él, sinceramente, no veía como ninguna persona adulta podía desear hacerlo. ¿Sospecho que yo era uno de aquellos jóvenes impresionables? Aún sigo echándolas en falta. Recuerdo particularmente una del señor Wells, Hombres como dioses. Sus personajes estaban conduciendo un automóvil cuando se produce una explosión y se encuentran de repente en otro mundo, muy parecido al suyo propio pero mejor. Conocen a la gente que vive allí y hay una explicación acerca de universos paralelos y la cuarta dimensión y cosas así. Esa era la primera entrega. La ley protegida a nuestra juventud fue aprobada inmediatamente después, de modo que las entregas sucesivas no me llegaron nunca. Uno de mis profesores de inglés que se mostraba abiertamente opuesto a cualquier tipo de censura dijo en una ocasión que el señor Wells había inventado todos los temas fantásticos básicos, y citó esta historia como el origen del concepto de los universos múltiples. Tenía intención de preguntarle a ese profesor si sabía dónde podía conseguir yo un ejemplar del libro, pero decidí esperar a final del curso, cuando yo ya habría alcanzado legalmente la edad madura, y aguardé demasiado, el comité académico sobre fe y moral votó contra mantener a un profesor de ideas tan liberales, y el hombre abandonó bruscamente el colegio antes de que terminara el curso. ¿Me había ocurrido algo parecido a lo que describía el señor Wells en hombres como dioses? ¿Tenía el señor Wells el sagrado don de la profecía? Por ejemplo, ¿llegarían a volar alguna vez los hombres realmente hasta la luna? Ridículo. Pero había algo más ridículo que lo que me había ocurrido a mí. De hecho, allí estaba yo en el Conch Canut, aunque no era en absoluto mi Conch Canut, y el tablero de salidas junto a la plancha señalaba que zarbaría a las 6 pm. Ya era media tarde, de modo que debía decidirme. ¿Qué hacer? Al parecer había perdido mi propio barco, la motonave Conch Canut. Pero la tripulación, parte de la tripulación, del vapor Conch Canut parecía dispuesta a aceptarme como el pasajero señor Graham. ¿Seguir a bordo e intentar afrontar lo que fuera? ¿Qué ocurriría si Graham subía a bordo, en cualquier momento, dada la hora, y me preguntaba qué estaba haciendo yo en su camarote? ¿O ir a tierra, como debería, y acudir a las autoridades con mi problema? Alex, las autoridades coloniales francesas te recibirán con los brazos abiertos. Sin documentación, sólo lo que llevas puesto, sin dinero, ni un franco, y sin pasaporte. O, te recibirán con los brazos tan abiertos que te ofrecerán comida y cama gratis para el resto de tu vida, en una mazmorra con una buena reja de hierro. ¿Hay dinero en esa billetera? ¿O, sí? ¿Alguien ha oído hablar del octavo mandamiento? Ese es su dinero. Pero resulta razonable que él caminara sobre el fuego al mismo tiempo que tú lo hacías también, pero en su lado, este mundo o lo que sea, o de otro modo su billetera no hubiera estado aguardándote a ti. Ahora él tiene tu cartera. Eso es lógico. Escucha, mi retrasado amigo, ¿consideras que la lógica tiene algo que ver con el maldito apuro en el que nos vemos metidos? Bueno. Di algo. No, realmente no. Entonces, ¿qué hay con todo esto? Quédate tranquilamente sentado en este camarote. Si se presenta Graham antes de que el barco zarpe, serás sacado a patadas, eso es seguro. Pero no estarás peor de lo que estarás si te marchas ahora. Si él no se presenta, entonces ocupa su lugar al menos hasta Papete. Es una ciudad grande, tus posibilidades de enfrentarte a tu situación serán mucho mejores allí. Encontrarás consules y todo eso. Bien, pues adelante, y que sea lo que Dios quiera. Los barcos de pasajeros publican generalmente una especie de periódico diario para los pasajeros, tan solo una hoja o una doble hoja llena con estremecedores artículos como habrá un simulacro de salvamento a las 10 en punto de esta mañana. Se requiere a todos los pasajeros, y el campeonato de largos de piscina de ayer fue ganado por la señora Dave Frenklats, de Batani, Iowa y, normalmente, algunas noticias recogidas por el radio. Busqué a mí alrededor el periódico del barco y el bienvenido a bordo. Este último es un librito, quizá con otro nombre, cuya finalidad es familiarizar al pasajero recién embarcado con el pequeño mundo del barco, nombres de los oficiales, horarios de las comidas, localización de la barbería, lavandería, comedores, tienda de regalos, bisutería, revistas, pasta dentífrica, cómo conseguir que a uno le despierten por la mañana, plano del barco por cubiertas, localización de los chalecos salvavidas, cómo encontrar el bote salvavidas que le corresponde a uno, cómo llegar a la mesa asignada. La mesa asignada uff. Un pasajero que lleva a bordo más de un día no tiene que preguntar cuál es su mesa en el comedor. Es una de esas pequeñas cosas que se aprenden enseguida. Al menos yo las aprendo. Bien, el librito del bienvenido a bordo estaba metido en el cajón de la mesa de Graham. Lo ojé rápidamente, con una nota mental de memorizar todos los factores clave antes de abandonar el camarote si seguía aún a bordo cuando el barco zarpase, y lo dejé a un lado, porque había encontrado el periódico del barco. Se llamaba The King's Scald, y Graham, bendito fuera, los había ido conservando todos desde el día que subiera por primera vez al barco, en Portland, Oregon, según dedujé por el lugar y la fecha del encabezamiento del ejemplar más antiguo. Eso sugería que Graham se había apuntado a todo el crucero, lo cual podía ser importante para mí. Había esperado regresar tal como había llegado, por avión, pero, aunque el dirigible de línea A de Miralmoffet existiera en este mundo o dimensión o lo que fuera, yo ya no tenía billete para él ni dinero para adquirir uno. ¿Qué le hacen esos colonos franceses a un turista que no tiene dinero? ¿Lo queman en la estaca? ¿O simplemente lo arrastran y lo descuartizan? No quería saberlo. El billete de Graham para todo el circuito, si realmente lo había sacado, podía evitarme el tener que averiguarlo. Si él no se presentaba dentro de la siguiente hora y me hacía sacar del barco a patadas. No había tomado en consideración el quedarme en la Polinesia. Ser un vagabundo sin un centavo en Bora Bora o Moria puede que resultara algo práctico hace un centenar de años, pero hoy lo único gratis que hay en esas islas es una enfermedad contagiosa. Parecía muy probable que en América me sintiera tan extraño y miserable como aquí, pero de todos modos tenía la sensación de que me sentiría mucho mejor en mi tierra nativa. Bueno, en la tierra nativa de Graham. Leí algunas de las noticias recogidas por la radio, pero no pude sacarles ningún sentido, de modo que las dejé a un lado para un estudio posterior. Lo poco que aprendí de ellas no resultó nada confortable. Había acariciado profundamente una ilógica esperanza de que todo aquello no resultara ser más que una estúpida confusión que pronto iba a resolverse, no me pregunten cómo. Pero esos nuevos datos terminaron con todas las esperanzas. Quiero decir, ¿qué tipo de mundo es ese en el que el presidente de Alemania visita Londres? En mi mundo el Kaiser Guillermo IV gobierna el imperio alemán. Un presidente para Alemania suena tan ridículo como un rey para Norteamérica. Este puede que fuera un mundo agradable, pero no era el mundo en el cual yo había nacido. No tras leer todas aquellas extrañas noticias. Mientras dejaba a un lado el archivo de los The King's Sculpt de Graham, observé en la primera hoja del de hoy el atuendo prescrito para la cena, formal. No me sorprendió, el Conch Canute en su otra encarnación como motonave era muy formal. Si el barco seguía los mismos criterios, se esperaba al menos corbata negra. Si no la llevabas, los demás no tardaban en hacerte tener la sensación de que hubieras debido quedarte a cenar en tu camarote. Yo no tengo ningún smoking, nuestra iglesia no anima las vanidades. Había llegado a un compromiso poniéndome un traje de sarga azul en las cenas de ceremonia, con una camisa blanca y una pajarita negra. Nadie había dicho nada. No importaba, de todos modos era un ser inferior, puesto que había subido al barco en papete. Decidí comprobar si el señor Graham era propietario de algún traje oscuro. Y de una corbata negra. El señor Graham era propietario de montones de trajes, muchos más que yo. Probé una chaqueta de sport, me iba perfectamente. ¿Pantalones? El largo parecía correcto, no estaba seguro respecto a la cintura, y me sentía demasiado tímido para probarme uno y correr el riesgo de ser atrapado por Graham con una pierna en sus pantalones. ¿Qué dice uno en esas circunstancias? Ey, hola. Estaba esperándole y como no tenía nada que hacer mataba el tiempo probándome sus pantalones. No era muy convincente. Tenía no uno sino dos smokings, uno negro convencional y el otro rojo oscuro. Nunca había oído hablar de tales veleidades. Pero no descubrí ninguna corbata de esas que vienen con el nudo ya hecho y una gomita. Tenía corbatas negras y pajaritas, varias. Pero yo nunca he aprendido a hacerme el nudo. Inspiré profundamente y pensé en todo aquello. Llamaron a la puerta. No salté fuera de mi piel, pero casi. ¿Quién ves? Sinceramente, señor Graham, precisamente estaba esperándole. La camarera, señor. Oh. Pase, pase. Oí tantear su llave, y salté a abrir el cerrojo interior. Lo siento, había olvidado que corrí el cerrojo. Entre. Marguerida resultó tener más o menos la edad de Astrid, quizá un poco más joven, y más hermosa también, con pelo pajizo y pecas en torno a la nariz. Hablaba un correcto inglés del libro de texto con un acento encantador. Llevaba una chaqueta corta blanca en un colgador. Su chaqueta, señor. Carl dice que la otra estará lista mañana. Bien, gracias, Marguerida. Lo había olvidado. Así lo pensé. Por eso volví a bordo un poco antes, la lavandería estaba cerrando. Me alegra haberlo hecho, hace demasiado calor para que lleve usted negro esta noche. No hubiera debido hacerlo, me está mimando demasiado. Me gusta cuidar bien a los pasajeros a mi cargo. Como usted sabe bien colgó la chaqueta en el guardarropa, se volvió para irse. Volveré a hacerle el nudo. A las seis y media como siempre, señor. A las seis y media está bien. ¿Qué hora es en este momento, maldición? Mi reloj se había perdido para siempre allá donde se hubiera desvanecido la motornave con Chanute, no me lo había llevado a tierra. Casi las seis vaciló. Le dejaré fuera su ropa antes de irme, no va a tener mucho tiempo. Mi querida muchacha. Esto no forma parte de sus obligaciones. No, es un placer hacerlo. Abrió un cajón, sacó una camisa de etiqueta, la colocó encima de mi cama, de la de Graham. Y usted sabe por qué, con la rápida eficiencia de una persona que sabe exactamente dónde está cada cosa, abrió un pequeño cajón de la mesa que yo no había tocado, extrajo una caja de piel y de ella sacó, dejándolo junto a la camisa, un reloj, un anillo y unos gemelos, que metió en los puños de la camisa, colocó ropa interior limpia y unos calcetines de seda sobre la almohada, situó unos escarpines de etiqueta junto a la silla con un calzador asomando por uno de ellos, tomó del guardarropa aquella chaqueta corta, que colgó de la parte frontal junto con unos pantalones negros, con los tirantes puestos, y una faja rojo oscuro. Miró el conjunto, añadió un cuello de pajarita, una pajarita negra y un pañuelo de bolsillo a lo alineado en la almohada, echó otra ojeada al conjunto, colocó la llave de la habitación y la billetera junto al anillo y el reloj, miró de nuevo, asintió. Debo irme a prisa o me perderé la cena. Volveré para el nudo y griega se fue, no corriendo pero sí muy a prisa. Margreida tenía tanta razón. Si no me lo hubiera dejado todo dispuesto, aún estaría debatiéndome para vestirme por mí mismo. Solo aquella camisa ya me hubiera detenido, era del tipo que se abrochan por la espalda desde arriba hasta abajo. Nunca había llevado ninguna. Gracias al cielo Grahan utilizaba una marca normal de maquinilla de afeitar. A las seis y cuarto ya había retocado mi afeitado matutino, duchado, necesario, y lavado todo el humo que aún estaba prendido de mi pelo. Sus zapatos me iban como si me los hubiera comprado yo mismo. Sus pantalones me apretaban un poco en la cintura, un barco danés no es un lugar donde perder peso, y yo había permanecido una quincena en la motonave con Chanute. Estaba luchando aún con los malditos botones traseros de la camisa cuando Margreida entró utilizando su propia llave maestra. Avanzó directamente hacia mí, dijo, quédese quieto, y abrochó rápidamente los botones a los que yo no podía llegar. Luego colocó aquel diabólico cuello de pajarita en los botones del cuello de la camisa, y pasó la cinta de la pajarita en torno a mi cuello. Vuelvase, por favor. Hacer como corresponde el nudo de la pajarita requiere magia. Ella sabía el encantamiento. Me ayudó a ponerme la faja, sujetó la chaqueta para mí, me dio un vistazo general y anunció. Hará efecto. Y me siento orgullosa de usted, en la cena las chicas hablaban de usted. Me gustaría que lo vieran. Es usted muy valiente. No valiente. Estúpido. Hablé cuando hubiera debido quedarme callado. Valiente. Ahora debo irme, dejé a Cristina guardándome una tarta de cerezas. Pero si me entretengo demasiado alguien se la comerá. Entonces corra. Y gracias por su ayuda. Apresúrese y salve esa tarta. No va usted a pagarme. Oh. ¿Qué pago le gustaría? No se burle de mí. Se acercó unos centímetros, alzó su rostro. No sé mucho de chicas, hay alguien que sepa, pero algunos signos están escritos con mayúsculas. La tomé por los hombros, la besé en ambas mejillas, dudé solo el tiempo suficiente para asegurarme de que no se mostraba ni disgustada ni sorprendida, y entonces puse otro directamente en el centro. Sus labios eran plenos y cálidos. ¿Era ese el pago que tenía en mente? Sí, por supuesto. Pero puede besar usted mejor que eso. Sabe que puede frunció su labio inferior en un gesto mohino, luego bajó la vista. Sírvase usted misma. Sí, puedo besar mejor que eso. O podía, en la época en que estaba más acostumbrado a besar. Dejando que Malgreida llevara la batuta y cooperando de corazón en lo que ella pensaba que era un beso mejor, aprendí mucho más sobre besos en los siguientes dos minutos de lo que había aprendido en toda mi vida hasta entonces. Mis oídos rugieron. Por un momento después de separarnos ella permaneció muy inmóvil entre mis brazos y alzó seriamente la vista hacia mí. Alec dijo suavemente, esa es la forma mejor en que nunca me ha besado. Dios mío. Tengo que apresurarme o voy a hacerle llegar tarde a la cena. Se deslizó de entre mis brazos y se marchó como hacía siempre, sin correr pero muy a prisa. Me inspeccioné en el espejo. Ninguna marca. Un beso tan empático no deja señales. ¿Qué tipo de persona era este Graham? Podía llevar sus ropas. ¿Pero podía hacerme cargo también de su mujer? ¿O era el quien pertenecía a ella? Cualquiera sabía. Yo no. ¿Se trata de un libertino, un tenorio? ¿O me había metido en medio de un perfectamente hermoso y en cierto modo indiscreto romance? Como caminar de nuevo cruzando un pozo de fuego. Y deseaba realmente hacerlo. Ve a popa hasta la escalera principal, luego desciende dos cubiertas y ve a popa de nuevo, eso es lo que mostraban los planos del barco. Ningún problema. Un hombre en la puerta del comedor, vestido de una forma muy parecida a mí, pero con un menú bajo el brazo, tenía que ser el maitre, el jefe de camareros del comedor. Confirmó mi suposición con una gran sonrisa profesional. Buenas noches, señor Graham. Hice una pausa. Buenas noches. ¿Qué es esto acerca de un cambio en la disposición de los sitios? ¿Dónde tengo que sentarme esta noche, si agarras al toro por los cuernos, al menos consigues confundirlo? No es un cambio permanente, señor. Mañana estará usted de vuelta a la mesa 14. Pero esta noche el capitán ha pedido que se siente usted en su mesa. Si quiere seguirme, señor. Me condujo a una mesa enorme en el centro de la estancia, empezó a sentarme a la derecha del capitán, y el capitán se puso en pie y empezó a aplaudir, los demás en la mesa siguieron su ejemplo, y al cabo de poco todo el mundo en el comedor, o así parecía, estaba de pie y aplaudiendo, y algunos incluso vitoreando. Aprendí dos cosas en aquella cena. Primero, resultaba claro que Graham había efectuado la misma estúpida machada aquello, pero seguía sin estar claro si había uno de nosotros o dos de nosotros, decidí postergar esa cuestión. Segundo, pero de mayor importancia, nunca beban aquavita alborg muy frío con el estómago vacío, especialmente si están acostumbrados al white ribbon como yo. Capítulo 3. Pendenciero es el vino. Tumultuosa la bebida embriagadora. Proverbios, 20, 1. No culpo al capitán Hansen. He oído que esos escandinavos ponen etanol en su sangre como anticongelante, contra sus largos y duros inviernos, y en consecuencia no pueden comprender a la gente incapaz de soportar las bebidas fuertes. Aparte esto, nadie me sujetó por los brazos, nadie apretó mi nariz, nadie me obligó a tragar por la fuerza el alcohol. Lo hice todo por mí mismo. Nuestra iglesia no mantiene la doctrina de que la carne es débil y en consecuencia el pecado es humanamente comprensible y perdonable con facilidad. El pecado puede perdonarse pero a duras penas, y primero hay que atraparlo. El pecado debe sufrir. Descubrí parte de este sufrimiento. Me dijeron que se llama resaca. Así es como lo llamaba el borrachín de mi tío. El tío Ed sostenía que ningún hombre puede practicar la moderación hasta que no ha dado pleno curso a la inmoderación. De otro modo, cuando la tentación se abra camino, no sabrá cómo manejarla. Quizá yo demostré el punto de vista del tío editorial. Estaba considerado una mala influencia en torno a nuestra casa y, de no haber sido el hermano de mi madre, papá no le hubiese permitido entrar en ella. De todos modos, nunca fue alentado a quedarse más tiempo del necesario, como tampoco se le invitó nunca a volver. Antes de que me sentara a la mesa, el capitán me ofreció un vaso de Aquavit. Los vasos usados para eso no son grandes, son bastante pequeños, y esa es la parte engañosa del peligro. El capitán tenía un vaso de esos en la mano. Me miró directamente a los ojos y dijo. A la salud de nuestro héroe. Escaalí griega echó la cabeza hacia atrás y bebió su contenido de un tirón. Hubo ecos del Escaal, en toda la mesa, y todo el mundo pareció apurar el contenido de sus vasos de un trago como el capitán. Yo les imité. Podría decir aquí que el ser invitado de honor trae consigo ciertas obligaciones, que cuando en Roma estuvieres, y todo eso. Pero la verdad es que no tenía la fuerza de voluntad necesaria para negarme. Me dije a mí mismo, un vasito no va a hacerte ningún daño, y lo bebí de un trago. Ningún problema. Bajó suavemente. Una agradable y helada sensación, luego un regusto aromático con un ligero sabor a regaliz. No sabía lo que estaba bebiendo, pero no estaba seguro de que fuera alcohólico. No parecía serlo. Nos sentamos, y alguien puso comida delante de mí, y el camarero del capitán me llenó otro vaso de snaps. Iba a empezar a mordisquear la comida, entre meses daneses y deliciosos bocados de smorgasbord, cuando alguien apoyó una mano en mi hombro. Alcé la vista. El hombre que había viajado mucho. Con él estaban la autoridad y el escéptico. No con los mismos nombres. Fuera quien fuese, o lo que fuese, el que estaba jugando con mi vida, no había ido tan lejos. Gerald Fortescue era ahora Jeremy Forsythe, por ejemplo. Pero pese a las ligeras diferencias no tuve ningún problema en reconocer a cada uno de ellos, y sus nuevos nombres eran lo suficientemente parecidos a los antiguos como para demostrar que alguien, o algo, estaba continuando con el chiste. Entonces, ¿por qué mi nuevo nombre no se parecía a Jergensheimer? Jergensheimer tenía dignidad propia, una resonante grandeza. Graham es un nombre vulgar. Alec dijo el señor Forsythe, le juzgamos mal. Duncan y yo y Pete nos sentimos felices de admitirlo. Aquí están los tres mil que le debemos, y, retiró su mano derecha de mi hombro, mostró una botella el mejor champán del barco como muestra de nuestra estima. Camarero dijo el capitán. Poco después el camarero estaba dando la vuelta a la mesa, sirviendo copas. Pero antes de eso me descubrí de nuevo de pie, brindando Scal, con Aquavik tres veces, una para cada uno de los perdedores, mientras mi otra mano aferraba tres mil dólares, dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no tuve tiempo de preguntarme por qué trescientos se habían convertido en tres mil, además, no era tan extraño como lo que le había ocurrido al concha Nut. A los dos. Y mis circuitos de preguntas estaban sobrecargados, de todos modos. El capitán Hansen dijo a su azafata que dispusiera sillas en la mesa para forza y compañía, pero los tres insistieron en que sus esposas y sus compañeros de mesa esperaban su vuelta. Aparte, no había sitio. Eso no importaba de todos modos al capitán Hansen. Es un vikingo, de la mitad del tamaño de una casa, darle un martillo y será confundido con Thor, tiene músculos donde otros hombres ni siquiera tienen lugar. Es muy difícil discutir con él. De modo que llegó jovialmente a un compromiso. Podían volver a sus mesas y terminar sus cenas, pero antes debían unirse a él y a mí en un brindis a Sadrach, Mesach y Abednego, los ángeles guardianes de nuestro camarada de a bordo Alec. De hecho, toda la mesa debía unirse al brindis. Camarero. Así que dijimos Skal, otras tres veces, mientras derramábamos anticongelante danés sobre nuestras amígdalas. ¿Han llevado ustedes la cuenta? Eso hace siete, creo. Pueden dejar de seguir contando, puesto que ahí es donde yo también perdí la cuenta. Estaba empezando a sentir el mismo torpor que había sentido a medio camino de cruzar el pozo de fuego. El camarero había terminado de servir el champán, y había renovado sus provisiones a un gesto del capitán. Entonces fue el momento de brindar de nuevo por mí, y yo devolví el cumplido a los tres perdedores, luego todos brindamos por el capitán Hansen, y después por el buen viejo barco con Chanut. El capitán brindó por los Estados Unidos y toda la estancia en pleno se puso en pie y bebió con él, de modo que me sentí obligado a devolver el honor brindando por la reina danesa, y eso trajo un nuevo brindis en mi honor, y el capitán me pidió que hiciera un discurso. Cuéntenos qué se siente al hallarse en medio de un fiero horno. Intenté negarme, y hubo gritos de que hable. Que hable a todo mi alrededor. Me puse en pie no sin cierta dificultad, intenté recordar el discurso que había pronunciado en la cena fundacional de las últimas misiones. Me eludió. Finalmente dije. Oh, bueno, no fue nada. Simplemente peguen su oído al suelo y su hombro a la rueda y sus ojos a las estrellas y ustedes también podrán hacerlo. Gracias, gracias a todos, y la próxima vez pueden venir a mi casa. Vitorearon de nuevo y escalamos otra vez, he olvidado por qué, y la dama a la izquierda del capitán se puso en pie y se acercó y me besó, a raíz de lo cual todas las damas en la mesa del capitán se arracimaron a mi alrededor y me besaron también. Aquello pareció inspirar a las demás damas del salón, porque hubo una constante procesión que acudía a reclamar de mí el ósculo reglamentario, y normalmente aprovechaban la circunstancia, ya que estaban puestas, para besar también al capitán, o quizá fuera al revés. Durante este desfile alguien retiró un bistec que tenía frente a mi sitio y para el que tenía planes muy concretos. De todos modos no lo eché mucho en falta, porque aquella interminable orgía de besuqueo me tenía entre asombrado y desconcertado, casi con el mismo asombro y desconcierto que me habían ocasionado las mujeres indígenas de la caminata por el fuego. Mucho de aquel desconcierto empezó cuando di el primer paso dentro del comedor. Déjenme decirlo de este modo, mis colegas pasajeras, las mujeres, realmente hubieran merecido figurar a todo color en las páginas del National Geographic. Sí. Tal como suena. Bueno, quizá no por completo, pero lo que llevaban las hacía a parecer más desnudas que aquellas amistosas indígenas. No voy a describir esos trajes formales de ceremonia porque no estoy seguro de que pudiera, y estoy seguro de que no debería. Pero ninguno de ellos cubría más allá de un 20% de lo que las damas mantienen normalmente cubierto en las reuniones de etiqueta en el mundo donde me crié. Por encima de la cintura, quiero decir. Sus faldas, largas, algunas barriendo el suelo, llevaban, sin embargo, las rajas y los cortes más sorprendentes en los más insospechados lugares. Algunas de las damas llevaban la parte superior de sus trajes que les cubrían todo, pero el material era tan transparente como el cristal. O casi. Y algunas de las damas más jóvenes, en realidad muchachas, pertenecían realmente al National Geographic, como mis indígenas. De alguna forma, aquellas damas más jóvenes no parecían en absoluto tan inmodestas como sus mayores. Había observado esa exhibición casi en el mismo momento en que entré en el comedor. Pero intenté no mirar, y el capitán y los demás me mantuvieron al principio tan ocupado que realmente no tuve tiempo de lanzar ninguna ojeada a la increíble exhibición. Pero, miren, cuando una dama se te acerca y te rodea el cuello con los brazos e insiste en besarte, es difícil no observar que no lleva sobre su pecho lo suficiente para resguardarla de una pulmonía. U otras afecciones pulmonares. Pero mantuve bien tensas las riendas de mí mismo pese al creciente torpor y aturdimiento. Pero ni siquiera la piel desnuda me sorprendió tanto como las palabras desnudas, un lenguaje que jamás había oído en público en mi vida y muy raras veces en privado, e incluso solamente entre hombres. Hombres, digo, porque los caballeros no hablan de esa forma ni siquiera cuando no hay damas presentes, en el mundo que yo conocí. Lo más chocante que me ocurrió nunca en mi adolescencia fue un día cruzando la plaza del pueblo y observando una multitud que se había reunido en el lado de penitencia del tribunal, acercándome a ver quién estaba allí, y descubriendo a mi jefe de exploradores en la picota. Casi me desvanecí. Su ofensa había sido lenguaje profano, o al menos eso nos decía el cartel en su pecho. El acusador era su propia esposa, él no lo había negado y así se había arrojado directamente en manos del tribunal. El juez era el diácono Granby, que ni siquiera conocía la palabra. El señor Kirk, mi jefe de exploradores, abandonó el pueblo dos semanas más tarde y nadie volvió a verle nunca. Ser expuesto en la picota solía tener ese efecto sobre los hombres. No sé qué mal lenguaje había empleado al señor Kirk, pero no pudo haber sido tan malo, puesto que el diácono Granby solamente pudo tenerlo expuesto un día, del amanecer al anochecer. Aquella noche en la mesa del capitán en el conchcanuto y a una dulce dama del tipo abuela preferida dirigirse a su esposo con una retaíla de palabras prohibidas que implicaban blasfemia y una serie de actos sensuales criminales. Si hubiera hablado de esta forma en público en mi pueblo natal hubiera recibido el máximo de exposición en la picota, seguido por la ignominia de ser expulsada a rastras del pueblo, nuestro pueblo no utilizaba ya el alquitrán y las plumas, eso era considerado brutal. Sin embargo, aquella querida dama en el barco ni siquiera fue reprendida de palabra de la forma más suave. Su esposo se limitó a sonreír y le dijo que se estaba preocupando demasiado. Entre esa sorprendente forma de hablar, la increíble exhibición inmodesta y los efectos de dos tipos de extrañas y engañosas pociones generosamente administradas, me sentía absolutamente confuso. Siendo como era extranjero en tierra extraña, me vi abrumado por las nuevas y chocantes costumbres. Pero durante todo ese tiempo me aferré a la convicción de que debía aparecer como sofisticado, tranquilo y en absoluto sorprendido. No debía permitir que nadie sospechara que yo no era Alec Graham, pasajero de aquel barco, sino Alexander Hergensheimer, un total extraño, o algo terrible podía ocurrir. Estaba equivocado, por supuesto, algo terrible había ocurrido ya. De hecho, era un total extraño en una tierra absolutamente desconocida y desconcertante, pero no creo, en retrospectiva, que mi condición se hubiera vuelto peor si simplemente me hubiera levantado y hubiera anunciado en público mi problema. No hubiera sido creído. ¿Quién lo hubiera sido? Yo mismo tenía problemas en creerme. El Capitán Hansen, un hombre amable y atento, hubiera estallado en carcajadas ante mi chiste y hubiera insistido en otro brindis. Caso de persistir yo en mi ilusión, hubiera hecho que el doctor del barco hablase conmigo. En consecuencia, me salí mejor de aquella sorprendente velada aferrándome a la idea de que debía concéntrame en representar el papel de Alec Graham, sin dejar sospechar a nadie que era un suplantador, un huevo de cuclillo. En aquellos momentos colocaron delante de mí una tajada de pastel princesa, una hermosa confección pastelera de muchas capas que recordaba del otro concha nut, y una tacita pequeña de café, y el Capitán se levantó una vez más. Venga, Alec. Pasemos al salón, el espectáculo está a punto de empezar, pero no puede hacerlo hasta que yo esté allí. Así que vamos. No querrá comerse todo este dulce, no es bueno para usted. Puede tomar el café en el salón. Pero antes tomemos algunas bebidas de hombre, eh. No esas niñerías. ¿Le gusta el vodka ruso? Unió su brazo al mío. Descubrí que me estaba dirigiendo al salón. Mi voluntad no tenía nada que ver con ello. Aquel espectáculo en el salón era una mezcla muy parecida a lo que había encontrado antes en la motonave con Chanute, un mago que hacía cosas improbables, pero no tan improbables como la que yo había hecho, o me habían hecho, un embarado comediante de pie que hubiera estado mejor sentado, una hermosa chica que cantaba, y bailarines. Las principales diferencias eran dos a las que ya me había visto expuesto, la piel desnuda y las palabras desnudas, y por entonces me sentía ya tan atontado por la impresión de antes y el Aquavik que esas pruebas adicionales de un mundo distinto tuvieron un efecto mínimo. La chica que cantaba apenas llevaba ropa encima, y la letra de sus canciones le hubiera creado problemas incluso entre la gente de Malvivir de Newark, Nueva Jersey. O así creo, no tengo experiencia directa con un pozo de iniquidad tan notorio. Presté más atención a su apariencia, puesto que aquí no necesitaba desviar la mirada, se espera que uno mire a los actuantes. Si uno admite de principio que las costumbres en el vestido pueden ser alocadamente distintas sin destruir el entramado de la sociedad, una posibilidad que no admito, pero que estipularé, entonces creo que ayuda el que la persona que exhiba esas diferencias sea joven y saludable y agraciada. La cantante era joven y saludable y agraciada. Sentí un hormigueo de pesar cuando abandonó los focos. El acontecimiento más importante fue un grupo de bailarines taitianos, y realmente no me sorprendió que fueran desnudos de cintura para arriba excepto algunos adornos de flores y conchas. Lo que me hubiera sorprendido habría sido lo contrario. Lo que sí me sorprendió, aunque supongo que no hubiera debido hacerlo, fue el subsiguiente comportamiento de los pasajeros. Primero el grupo, ocho muchachas, dos hombres, bailaron para nosotros, una danza muy parecida a la que había precedido la caminata sobre el fuego de hoy, muy parecida a la que había presenciado cuando un grupo semejante había subido a bordo de la motonave Conch Canute en papete. Quizás sepan ustedes que el Wia de Tahiti difiere del lento y gracioso Wia del reino de Hawái por el hecho de producirse a un ritmo mucho más rápido del tambor y ser mucho más enérgico. No soy experto en las artes de la danza, pero al menos he visto ambos estilos de Wia en los lugares de donde era originario. Prefiero el Wia hawaiano, que vi cuando el Count Van Seppelin se detuvo en hilo durante un día en su camino a papete. El Wia Tahitiano me da la impresión de un logro atlético más que de una forma de arte. Pero su energía y velocidad lo hacen mucho más sorprendente con el vestido o desvestido que llevaban esas muchachas nativas. Todavía faltaba más. Tras una larga secuencia de danza que incluía el baile por parejas entre las muchachas y cada uno de los dos jóvenes, en el que hacían cosas que hubieran resultado sorprendentes incluso entre aves de corral, no dejé de esperar que el Capitán Hansen detuviera el espectáculo, el maestro de ceremonias del barco o director del crucero avanzó unos pasos. Señoras y señores anunció, y de más intoxicadas personas de nacimiento irregular, me veo obligado a pulir su lenguaje. La mayoría de ustedes, ojeadores, y algún que otro perdiguero, han hecho buen uso de los cuatro días que nuestros bailarines han estado con nosotros para añadir el Wia Tahitiano a su repertorio. Dentro de poco van a tener la oportunidad de demostrar que han aprendido y de recibir los diplomas acreditándoles como auténticos papayas de papete. Pero lo que no saben ustedes es que otros en el buen viejo Nut han estado practicando también. Maestro, adelante con la banda. De detrás del escenario aparecieron danzando una docena más de bailarinas Uia. Pero esas chicas no eran polinesias, esas chicas eran caucasianas. Iban vestidas auténticamente, faldas de hierba y collares, una flor en el pelo y nada más. Pero en vez del cálido color cobrizo, sus pieles eran blancas, la mayor parte de ellas eran rubias, y dos eran pelirrojas. Eso constituye una diferencia. Por entonces yo estaba dispuesto a admitir que las mujeres polinesias iban correcta e incluso modestamente vestidas con sus atuendos nativos, otros lugares, otras costumbres. ¿Acaso la madre Eva no era también modesta en su simplicidad antes de la caída? Pero las mujeres blancas se hallan obscenamente fuera de lugar con el atuendo de los mares del sur. Sin embargo, esto no me impidió contemplar la danza. Me sorprendió comprobar que aquellas muchachas bailaban la rápida y compleja danza también, a mis ojos no expertos, como las chicas de las islas. Se lo hice notar al capitán. ¿Han aprendido a bailar eso exactamente en solo cuatro días? Se echó a reír burlonamente. Aquellos que han embarcado con nosotros antes practican en cada crucero. Todas han practicado al menos desde San Diego. En aquel momento reconocí a una de las bailarinas Astrid, la dulce jovencita que me había permitido entrar en mi camarote, y entonces comprendí por qué habían tenido tiempo e incentivos para practicar juntas, aquellas chicas formaban parte de la tripulación del barco. La miré de hecho clavé la mirada en ella con más interés. Ella captó mi observación y sonrió. Como un bobalicón, un patán, en vez de devolverle la sonrisa aparté la mirada y enrojecí, e intenté disimular mi azaramiento tomando un largo trago de la bebida que encontré en mi mano. Uno de los bailarines polinesios se situó girando frente a las muchachas blancas y llamó a una de ellas para realizar su danza en pareja. Los cielos me asistan, eran margreída. Me atragante y no pude respirar. Era la más cegadoramente hermosa visión que hubiera contemplado en toda mi vida. Hete aquí hermosa, mi amor, hete aquí, eres hermosa, tienes ojos de paloma, tu pelo es bellocino. Tu ombligo es como una copa redonda que no desea licor, tu vientre es como manojo de trigo adornado con lilas. Tus dos pechos son como dos jóvenes corzos que fueran gemelos. Eres toda hermosa, mi amor, no hay imperfección en ti. Capítulo 4. Pues no sale del polvo la iniquidad. Ni del suelo brota la desgracia. Ya que es el hombre quien la desgracia engendra. Como los hijos del relámpago levantan el vuelo. Job, 5, 6 a 7. Volví lentamente en mí y desee no haberlo hecho, me sentía perseguido por la más terrible de las pesadillas. Cerré fuertemente los ojos contra la luz e intenté sumirme de nuevo en el sueño. Los tambores nativos batían en mi cabeza, intenté ahogarlos tapándome los oídos. Se hicieron más fuertes. Renuncié, abrí los ojos y alcé la cabeza. Un error, mi estómago se contrajo y mis oídos se estremecieron. Mis ojos no querían enfocarse, y aquellos tambores infernales estaban hendiendo mi cráneo. Finalmente conseguí enfocar los ojos, aunque no enteramente. Miré a mi alrededor, descubrí que me hallaba en una habitación extraña, tendido en una cama y solo medio vestido. Aquello hizo que empezara a recuperarme. Una fiesta a bordo de un barco. Espíritus. Montones de espíritus. Ruido. Desnudez. El capitán con un faldellín de hierba, bailando entusiásticamente, y la orquesta manteniendo su ritmo. Algunas de las pasajeras llevando faldas de hierbas y algunas incluso menos que eso. Rasguear de bambú, retumbar de tambores. Tambores. No eran tambores lo que resonaba en mi cráneo, era el latir del peor dolor de cabeza de mi vida. ¿Como demonios les había permitido? Olvida el les. Lo hiciste todo tu mismo, chico. Si, pero. Si, pero, siempre el si, pero. Toda tu vida está llena de si, pero. Cuando vas a enderezarte y a asumir la completa responsabilidad de tu vida y de todo lo que te ocurra. Si, pero esto no es culpa mía. Yo no soy A.L. Graham. Ese no es mi nombre. Este no es mi barco. ¿No lo es? ¿Estás seguro? Por supuesto que lo estoy. Me senté para sacudir de mi cabeza aquel mal sueño. Sentarme fue un error, la cabeza no se me cayó, pero un punzante dolor en la base de mi cuello se añadió inmediatamente al pulsar dentro de mi cráneo. Llevaba unos pantalones negros y aparentemente nada más, y me hallaba en un camarote desconocido que parecía estar oscilando lentamente. Los pantalones de Graham. El camarote de Graham. Y aquella larga y lenta oscilación era la de un barco sin estabilizadores. No es un sueño. O si lo es, no puedo sacudirme de él. Me hormigueaban los dientes, notaba extraños los pies. Estaba cubierto de sudor seco y me notaba pegajoso. Mis sobacos. ¿A quién se le ocurre pensar en los sobacos? Mi boca necesitaba una buena limpieza con lejía. Ahora lo recordaba todo. O casi todo. El pozo de fuego. Los indígenas. Las gallinas apartándose apresuradamente del camino. El barco que no era mi barco, pero que lo era. Margreida. Margreida. Tus despechos son como dos jóvenes corzos. Toda tú eres hermosa, mi amor. Margreida entre las bailarinas, sus pechos tan desnudos como sus pies. Margreida danzando con aquel abominable polinesio, dejándose sacudir por él. No era extraño que me hubiera emborrachado. Tranquilo, chico. Ya estabas borracho antes de eso. Todo lo que tienes contra ese muchacho nativo es que era él en vez de tú. Deseabas bailar tú con ella. Solo que tú no sabes bailar. El baile es una artimaña de satanas. Y tú no querrás conocerla. Como dos jóvenes corzos. Sí. Quiero. Oí una suave llamada en la puerta, luego un resonar de llaves. Margreida asomó la cabeza. ¿Está despierto? Bien entró con una bandeja, cerró la puerta, avanzó hacia mí. Beba esto. ¿Qué es? Zumo de tomate, en su mayor parte. No discuta, bébalo. No creo que pueda. Sí, sí puede. Debe. Hágalo. Lo olí, luego di un pequeño sorbo. Para mi sorpresa, no me produjo náuseas. Así que bebí un poco más. Tras un estremecimiento casi insignificante, bajó suavemente por mi garganta y se depositó sin alaracas en mi estómago. Margreida me presentó dos pastillas. Tómeselas. Hágalas bajar con el resto del zumo de tomate. Nunca tomo medicinas. Suspiró y dijo algo que no entendí. No era inglés. En absoluto. ¿Qué ha dicho? Simplemente, algo que mi abuela acostumbraba a decir cuando mi abuelo discutía con ella. Señor Graham, tómese estas pastillas. No son más que aspirinas, y las necesita. Si no coopera, voy a dejar de ayudarle. Yo, lo traspasaré a Astrid, y ella se encargará. No haga eso. Lo haré si sigue poniendo objeciones. Astrid le hará que se lo tome, estoy segura de que lo hará. Le cae usted bien, me dijo que estuvo usted observando muy atentamente su baile ayer noche. Acepté las pastillas, las tragué con el resto del zumo de tomate, helado y muy reconfortante. Lo hice hasta que la descubrí a usted. Desde entonces solamente la observé a usted. Sonrió por primera vez. ¿Sí? ¿Le gustó? Estaba usted hermosa, y su baile era obsceno. Su impúdico traje y su comportamiento me impresionaron más de lo que nada me haya impresionado en mi vida. Lo odié, y desearía poder presenciarlo de nuevo en este mismo instante. Estaba usted muy graciosa. Su sonrisa formó hoyuelos en sus mejillas. Esperaba que le gustara, señor. Lo hizo. Ahora deje de amenazarme con Astrid. De acuerdo. Siempre que usted se porte bien. Ahora levántese y vaya a la ducha. Primero muy caliente, luego muy fría. Como una sauna aguardó. Arriba, he dicho. No voy a irme hasta que oiga correr esa ducha y vea el vapor asomando por debajo de la puerta. Me ducharé. Cuando usted se haya ido. Y la va a tomar templada, lo sé. Vamos, levántese, quítese esos pantalones y métase en la ducha. Mientras se ducha, yo le traeré la bandeja del desayuno. Apenas queda tiempo antes de que cierren el servicio para empezar a preparar la comida, de modo que no sigamos perdiéndolo. Por favor. Oh, soy incapaz de tomarme ningún desayuno. No hoy. No comida. No comida. Se me revolvió el estómago. Un pensamiento horrible. Tiene que comer. Bebió demasiado ayer noche, sabe que lo hizo. Si no come, se sentirá mal todo el día. Señor Graham, he terminado de atender a todos mis otros pasajeros, así que ahora estoy fuera de servicio. Voy a traerle su bandeja con el desayuno, luego voy a quedarme aquí y asegurarme de que se lo come. Me miró fijamente. Hubiera tenido que sacarle los pantalones cuando lo metí en la cama. Pero pesaba usted demasiado. Usted me metió en la cama. Ori me ayudó. El muchacho con el que baile, mi rostro debió traicionar muchas cosas, porque se apresuró a añadir, oh, no le dejé que entrara en su camarote, señor. Lo desnude yo misma. Pero necesitaba ayuda para subirle por las escaleras. No estaba criticando nada, y luego bajó de nuevo a la fiesta. Estaba él allí. ¿Bailó usted con él de nuevo? Los celos son tan crueles como la tumba, sus carbones son carbones de fuego, no tengo derecho. Les doy las gracias a ambos. Me siento avergonzado por las molestias que les ocasione. Bueno, los hombres valientes beben a menudo demasiado una vez ha pasado el peligro. Pero no es bueno para usted. No, no lo es. Salte de la cama, me dirigí al cuarto de baño, dije, la pondré muy caliente. Se lo prometo cerré la puerta y corrí el pestillo interior, terminé de desvestirme, así que me había emborrachado tan a fondo que un muchacho nativo había tenido que ayudarme a meterme en la cama. Alex, eres un asqueroso. Y no tienes derecho a sentirte celoso de una hermosa muchacha. No eres su propietario, su comportamiento no es malo según los estándares de este lugar donde quiera que esté, y todo lo que ha hecho ha sido cuidarte como haría una madre. Esto no te da ningún derecho sobre ella. La gradué muy caliente, aunque casi abrazó al pobre viejo Alex. Pero la mantuve muy caliente hasta que mis terminaciones nerviosas parecieron cauterizadas, luego la cambié bruscamente a fría, y chillé. La mantuve fría hasta que dejé de notar el frío, luego la cerré y me sequé, tras abrir la puerta para dejar salir el aire cargado de humedad. Salí al camarote, y de pronto me di cuenta de que me sentía maravillosamente. Ningún dolor de cabeza. Ninguna sensación de que el mundo iba a terminarse al mediodía. Ninguna contracción en el estómago. Solo hambre. Alex, nunca debes emborracharte de nuevo, pero si lo haces, luego repite exactamente lo que Marguerida te ha dicho que hicieras. Tiene una cabeza lista sobre sus hermosos hombros, muchacho, apreciala. Me puse a silbar y abrí el guardarropa de Graham. Oí una llave en la puerta, agarré apresuradamente su bata de baño, conseguí ponérmela antes de que ella hubiera abierto la puerta. Tardó en hacerlo, cargada como iba con una pesada bandeja. Cuando me di cuenta de ello sujeté la puerta por ella. Depositó la bandeja, luego dispuso los platos y la comida sobre mi mesa. Tenía razón respecto a esa ducha tipo sauna le dije. Tuvo exactamente los efectos que predijo el doctor. O la enfermera, debería decir. Lo sé, era lo que mi abuela acostumbraba a hacer por mi abuelo. Una mujer lista. Ey, eso huele bien, huevos revueltos, tocino, cantidades exorbitantes de pastelillos llaneses, leche, café, un plato a un lado con quesos, flatbul, y pequeños rizos de jamón y alguna fruta tropical que no pude identificar. Que era lo que su abuela acostumbraba a decir cuando su abuelo discutía con ella. Oh, a veces se ponía impaciente. Pero eso es algo que a usted no le ocurre nunca. Cuénteme. Bueno. Acostumbraba a decir que Dios creó a los hombres para probar el alma de las mujeres. Puede que tuviera razón. Está usted de acuerdo con ella. Su sonrisa volvió a formar hoyuelos. Creo que también tienen otros usos. Marguerita limpió mi camarote y aseo el baño, de acuerdo, de acuerdo, el camarote de Graham, el baño de Graham, satisfechos, mientras yo comía. Sacó unos pantalones, una camisa deportiva con un estampado isleño y unas sandalias para mí, luego retiró la bandeja y los platos mientras dejaba el café y el resto de la fruta. Le di las gracias mientras se iba, me pregunté si debía ofrecerle un pago, y me pregunté también si realizaba esos servicios extras para otros pasajeros. Parecía improbable. Me di cuenta de que era incapaz de preguntárselo. Cerré por dentro la puerta tras ella y procedí a registrar el camarote de Graham. Llevaba sus ropas, dormía en su cama, respondía a su nombre, y ahora debía decidir si debía o no ir hasta el final y será. ¿L Graham? ¿O debía acudir a alguna autoridad, el cónsul americano, si no, quién, admitir la suplantación y pedir ayuda? Los acontecimientos estaban abrumándome. El King Scald de hoy señalaba que el vapor conch canut tenía previsto atracar en Papete a las 3 de la tarde y partir hacia Mazatlán, México, a las 6 de la tarde. El sobrecargo notificó a todos los pasajeros que desearan cambiar flancos en dólares que un representante del banco de Papete estaría en el barco, frente a la oficina del sobrecargo, desde el atraque hasta 15 minutos antes de zarpar. El sobrecargo deseaba también notificar a los pasajeros que las deudas contraídas a bordo tales como el bar y las compras en las tiendas solamente podían ser pagadas en dólares, coronas danesas o mediante cartas de crédito reconocidas. Todo muy razonable. Y turbador. Yo había esperado que el barco se detuviera en Papete 24 horas como mínimo. Atracar para una estancia de sólo 3 horas parecía ridículo, apenas habrían tenido tiempo de amarrar los cabos cuando ya tendrían que empezar a soltarlos para zarpar. ¿Acaso el derecho de atraque mínimo no era siempre de 24 horas? Luego me recordé que el gobernar el barco no era asunto mío. Tal vez el capitán estuviera aprovechando la ventaja de las pocas horas que quedaban libres entre la partida de un barco y la llegada de otro. O podía haber otras 6 razones. Lo único que debía preocuparme era lo que yo podía conseguir entre las 3 y las 6, y lo que debía conseguir entre ahora y las 3. 40 minutos de intensa búsqueda dieron como resultado lo siguiente. Ropa, de todas clases, ningún problema excepto un par de kilos de más en la cintura. Dinero, los francos, debía cambiarlos, y los 85 dólares de su billetera, 3 mil dólares depositados en el cajón de la mesa que contenía la pequeña caja con el reloj, el anillo, los gemelos, etc., de Graham. Puesto que el reloj y las joyas habían sido devueltos a aquella caja, llegué a la conclusión de que Margreida había recogido por mí el importe de aquella apuesta que yo, o Graham, había ganado a Forza y Yips y Jensa. Se dice que el señor vela por los locos y los borrachos, si es así, en mi caso actuó a través de Margreida. Varios otros artículos sin ninguna importancia para mi problema inmediato, libros, recuerdos, pasta dentífrica, etc. Ningún pasaporte. Cuando una primera búsqueda no consiguió encontrar el pasaporte de Graham, volví a empezar de nuevo, esta vez registrando los bolsillos de todos los trajes colgados en su guardarropa y comprobando de nuevo con atención todos los lugares habituales y algunos no tan habituales donde puede ocultarse un librito del tamaño y grosor de un pasaporte. Ningún pasaporte. Algunos turistas son meticulosos acerca de conservar el pasaporte sobre sus personas cuando abandonan el barco. Yo prefiero no llevar mi pasaporte conmigo siempre que puedo evitarlo porque perder el pasaporte es un asunto peliagudo. El día antes no me llevé el mío, así que ahora mi pasaporte estaba quien sabía dónde, allá donde se encontrara la motornave Conch Canut. ¿Y dónde era eso? Aún no había tenido tiempo de pensar en ello, estaba demasiado ocupado intentando integrarme en un mundo nuevo y extraño. Si Graham se había llevado consigo su pasaporte ayer, entonces se encontraría ahora en la motornave Conch Canut con dos pasaportes, tras haber hecho también su acto de prestidigitación a través de la cuarta dimensión. Al menos, así era como estaba empezando a verlo. Mientras echaba humo pensando en todo aquello, alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta del camarote. Lo tomé y lo abrí. Dentro estaba la factura del sobrecargo correspondiente a mis gastos, los de Graham, en el barco. ¿Acaso estaba previsto que Graham desembarcara en papete? ¿O, no? De ser así, podía haberme varado indefinidamente en las islas. No, quizá no. Aquella parecía ser una factura rutinaria de fin de mes. El tamaño de la factura del bar de Graham me sorprendió, hasta que observé algunas de las entradas. Entonces me sorprendí aún más, pero por otra razón. Cuando una Coca-Cola cuesta dos dólares no quiere decir que la Coke sea más grande, quiere decir que el dólar es más pequeño. Entonces comprendí por qué una apuesta de 300 dólares en, esto, el otro lado, se había convertido en una de 3.000 en este. Si iba a tener que vivir en este mundo, debía reajustar mi modo de pensar sobre todos los precios. Tratar los dólares como si fueran una moneda extranjera y convertir todos los precios mentalmente hasta que me hubiera acostumbrado a ellos. Por ejemplo, si los precios del barco eran representativos, entonces una cena de primera clase, con bistec o chuleta, en un restaurante de primera categoría, digamos el comedor principal de un hotel como el Brown Palace o el Mark Hopkins, una cena así podía costar fácilmente 10 dólares. ¡Guau! Con cócteles antes de la cena y vino como acompañamiento, la factura podía alcanzar fácilmente los 15 dólares. El sueldo de una semana. Gracias a los cielos, yo no bebo. ¿Qué tú no qué? Mira, la otra noche fue una ocasión muy especial. ¿De veras? Si lo fue, porque uno pierde su virginidad solamente una vez. Una vez se ha ido, se ha ido para siempre. ¿Qué estabas bebiendo justo antes de que se apagaran las luces? ¿Un zombi danes? ¿No te gustaría uno de ellos ahora? ¿Sólo para reajustar tu estabilidad? Nunca volveré a tocar otro. Nos veremos luego, chico. Sólo otra posibilidad, pero buena, esperaba. La pequeña caja que utilizaba Graham para guardar las joyas y le demás contenía también una llave, sin ninguna identificación excepto el número 82 grabado en uno de sus lados. Si el destino me sonreía, se trataba de la llave de una caja de seguridad en la oficina del sobrecargo, y si el destino se estaba burlando hoy de mí, era una llave de la caja de seguridad de un banco en algún lugar de los 46 estados, un banco que nunca llegaría a ver. Pero no busquemos problemas por anticipado, ya tengo todos los que necesito. Descendí una cubierta en dirección a Popa y llegué al lugar que estaba buscando. Buenos días, sobrecargo. Ah, señor Graham. Buenos días. Fue una espléndida fiesta, ¿verdad? Ya lo creo que lo fue. Una más como ella, y soy cadáver. Oh, vamos. Eso dice un hombre que camina sobre el fuego. Parecía que incluso disfrutaba haciéndolo, y sé que así era. ¿Qué puedo hacer por usted? Saqué la llave que había encontrado. ¿He traído la llave correcta? ¿O esta es la de mi banco? Nunca consigo recordarlo. El sobrecargo la tomo. Es una de las nuestras. Paul, toma esta llave y tráele al señor Graham su caja. Señor Graham, ¿desea pasar detrás y sentarse en una mesa? Sí, gracias. O mejor, ¿tiene usted una bolsa o algo donde pueda meter el contenido de una caja de ese tamaño? Me gustaría llevarlo a mi camarote para comprobar con más calma algunas cosas. Una bolsa. Un... ¿Puedo traerle una de la tienda de regalos, por supuesto? Pero... ¿Cuánto tiempo cree que va a tomarle esa comprobación? ¿Puede terminarla antes del mediodía? Oh, por supuesto. Entonces llévese directamente la caja. Hay una regla contra ello, naturalmente, pero fui yo quien la dictó, así que puedo muy bien quebrantarla. De todos modos, procure devolverla antes del mediodía. Cerramos de 12 a 3, son reglas del sindicato, ya sabe, y si tengo que quedarme aquí esperándole mientras todos los demás se van a comer, tendrá que pagarme una copa. Se la pagaré de todos modos. Le tomo la palabra. Ah, aquí está su caja. No la lleve por encima de ningún fuego. Encima de todo estaba el pasaporte de Graham. Sentí que un nudo en mi pecho se disolvía. No conozco ninguna sensación más profunda de pérdida que hallarse fuera de la unión sin pasaporte, ni siquiera aunque no sea realmente la unión. Lo abrí, contemplé la foto grabada dentro. Era ese mi aspecto. Fui al cuarto de baño, comparé el rostro en el espejo con el rostro en el pasaporte. Bastante parecidos, supongo. Uno no espera mucho de la foto de un pasaporte. Intenté mantener la fotografía alta frente al espejo. De pronto hubo un buen parecido. Chico, tu rostro es asimétrico, y también lo es el tuyo, señor Graham. Hermano, si voy a tener que asumir tu identidad permanentemente y parece cada vez más que no voy a tener otra elección, es un alivio saber que nos parecemos mucho. ¿Huellas dactilares? Nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento. Parece que ni los Estados Unidos ni la Unión utilizan las huellas dactilares en los pasaportes, eso ayuda algo. Ocupación, ejecutivo. ¿Ejecutivo de qué? ¿Una empresa de pompas fúnebres? ¿O una cadena internacional de hoteles? Quizá esto último no sea difícil, sino simplemente imposible. Dirección, calle Ojera, Rigsby, Crompacker y Rigsby, Abogados, Suite 7000, Edificio Smith, Dallas. O, Espléndido. Una simple dirección postal. Ni domicilio particular, ni domicilio de negocios, nada. Bien, tipo incógnita, me gustaría poder darte un buen puñetazo en la nariz. Pero no puede ser demasiado repulsivo, Margreida piensa bien de él. Bueno, sí, pero debería mantener sus manos lejos de Margreida, se está aprovechando de ella. No es justo. ¿Quién se está aprovechando de ella? Tranquilo, chico, o vas a terminar con una doble personalidad. Un sobre debajo del pasaporte contenía la documentación de su billete, y era efectivamente un crucero de circunvalación, de porlan a porlan. Hermano gemelo, a menos que aparezcas antes de las seis de la tarde, tengo asegurado el viaje de vuelta a casa. Quizá tú puedas utilizar mi billete en el Admiral Moffett. Te deseo suerte. Había algunas otras cosas sin importancia, pero la mayor parte de la caja metálica estaba ocupada por diez abultados sobrescerrados, de tipo comercial. Abrí uno. Contenía billetes de mil dólares. Cien de ellos. Revisé rápidamente los otros nueve. Todos iguales. Un millón de dólares en efectivo. Capítulo 5. Huye el malvado sin que nadie le persiga. En cambio, el justo como un león se siente seguro. Proverbios, 28, 1. Casi sin aliento, utilicé cinta adhesiva que encontré en la mesa de Graham para volver a cerrar los sobres. Volví a meterlo todo dentro de la caja excepto el pasaporte, coloqué este con los tres mil que consideraba como míos en el pequeño cajón de la mesa, luego devolví la caja a la oficina del sobrecargo, llevándola con tremendo cuidado. Había otra persona afuera, pero el sobrecargo estaba visible en la oficina interior, me vio. He dijo, tan pronto de vuelta salió. Sí admití. Por una vez, y con gran sorpresa por mi parte, todo estaba en regla. Me gustaría contratarle aquí, entonces. En esta oficina nada está en regla, nunca. Al menos no antes de medianoche. Vayamos a tomar ese trago. Lo necesito. Yo también. El sobrecargo me condujo a popa, a un bar al aire libre que no había visto en el plano del barco. La cubierta superior terminaba allí, y la cubierta donde nos hallábamos nosotros, la D, se prolongaba como una cubierta de paseo, brillantes planchas de teca sobre las que daba gusto caminar. La unión con la cubierta C formaba un saliente, bajo él se hallaba aquel bar al aire libre, cubierto con una todilla. En dos de los ángulos del bar había largas mesas ofreciendo un abundante buffet frío, una serie de pasajeros hacían cola en él. Más a popa se hallaba la piscina del barco, pude oír los chapoteos, las risas y los gritos. Me llevó a popa, a una pequeña mesa ocupada por dos oficiales jóvenes. Nos detuvimos allí. Vosotros dos. Saltad por la borda. Inmediatamente, sobrecargo se pusieron en pie, tomaron sus vasos de cerveza y se dirigieron más a popa. Uno de ellos me obsequió con una sonrisa y una inclinación de cabeza, como si nos conociéramos, de modo que yo también incliné la cabeza y dije. Hola. La mesa quedaba parcialmente cubierta por la toldilla. El sobrecargo me dijo. ¿Quiere usted sentarse en el sol y contemplar a las chicas, o sentarse en la sombra y relajarse? Tanto me da. Siéntese usted donde quiera, yo tomaré la otra silla. Hum. Corramos un poco la mesa y sentémonos los dos en la sombra. Así está bien se sentó mirando a proa. En consecuencia yo me senté mirando a la piscina, y confirmé algo que creía haber visto en mi primera ojeada, aquella piscina no requería nada tan inútil como un traje de baño. Debí haberlo deducido por simple lógica, pero no lo había hecho. La última vez que había visto aquel espectáculo gente bañándose sin trajes de baño yo tenía 12 años, y había sido un privilegio estrictamente masculino para chicos de esa edad o más jóvenes. Decía, ¿qué va a tomar, señor Graham? Oh, lo siento. No estaba escuchando. Lo sé. Estaba mirando. ¿Qué será? Oh. Un zombi danés. Me miró parpadeando. No creo que quiera eso a esta hora del día, es un parte cráneos. Hum, agitó los dedos hacia alguien que había a mis espaldas. Cariño, ven aquí. Alcé la vista mientras la camarera que había sido llamada se acercaba. Miré, y luego volví a mirar. La había visto por última vez la noche antes, en medio de una bruma alcohólica, una de las dos pelirrojas de la línea del Corolla. Dile a Hans que quiero dos Silverfish. ¿Cuál es tu nombre, querida? Señor Henderson, la próxima vez que pretenda no saber mi nombre le echaré su bebida directamente encima de su calva cabeza. Sí, querida. Ahora apresúrate. Haz que se muevan esas gordas piernas. Lanzó un bufido y se alejó sobre dos esbeltas y graciosas piernas. El sobrecargo dijo. Bodele es una chica estupenda. Sus padres viven justo frente a mi casa en Odensa, la conozco desde que era un bebé. Es una chica lista también. Está estudiando para conseguir el título de cirujana veterinaria, ya solo le falta un año. ¿De veras? ¿Cómo se las arregla para hacer esto e ir al mismo tiempo a la universidad? La mayor parte de nuestras chicas estudian en la universidad. Algunas se toman libre un verano, otras, todo un curso, van al mar, se divierten un poco, ahorran algo de dinero para el próximo curso. Cuando contrato al personal, siempre doy preferencia a las muchachas que están abriéndose camino yendo a la universidad, se puede confiar más en ellas, y conocen más idiomas. Tome a la camarera que se encarga de su camarote. Astrid. No. Margreida. Oh, sí, está usted en el 109, Astrid se encarga del lado de babor de su cubierta, Margreida de su lado. Margreida Svensderagunderson. Maestra. Lengua inglesa e historia. Pero sabe otros cuatro idiomas, sin contar las lenguas escandinavas, y posee diploma de dos de ellos. Ha pedido un año de excedencia en la escuela de segundo grado H. C. Anderson. Apuesto que no va a volver a ella. ¿Eh? ¿Por qué? Se casará con un americano rico. Es usted rico. Yo. ¿Acaso parezco rico, es posible que sepa lo que hay en esa caja de seguridad? Querido Dios, ¿qué hace uno con un millón de dólares que no son suyos? No puedo simplemente arrojarlos por la borda. ¿Por qué estaría Graham viajando con una cantidad tan grande en efectivo? Puedo pensar en varias razones, todas malas. Cualquiera de ellas puede traerme más complicaciones de las que nunca haya visto en mi vida. Los americanos ricos nunca lo parecen, no practican la pose de ricos. Los norteamericanos quiero decir, los sudamericanos son completamente de otro tipo. Gertrude, gracias. Eres una buena chica. ¿Quiere que le eche esta bebida encima de su calva cabeza? ¿Quieres que te arroje vestida a la piscina? Compórtate, querida, o se lo diré a tu madre. Deja eso sobre la mesa y pásame la cuenta. No hay cuenta, Hans deseaba invitar a un trago al señor Graham. Así que ha decidido incluirlo también a usted, por una vez. Dile que esa es la forma en que el bar siempre pierde dinero. Dile que lo descuente de su sueldo. Así fue como bebí dos silver fish en vez de uno, y estaba ya camino del desastre como la noche antes cuando el señor Henderson decidió que debíamos comer algo. Yo deseaba un tercer fish. Los dos primeros habían conseguido que dejara de preocuparme por aquella loca caja de seguridad llena de dinero mientras admiraba con creciente apreciación el espectáculo de la piscina. Estaba descubriendo que toda una vida de condicionamiento podía ser barrida en tan solo 24 horas. No había nada pecaminoso en contemplar los encantos femeninos al natural, sin ningún adorno. Era algo tan dulcemente inocente como contemplar las flores o los garitos, pero mucho más divertido. Mientras tanto, quería otra copa. El señor Henderson la vetó, llamó a Bottle, le dijo rápidamente algo en danés. Ella se fue, regresó unos pocos minutos más tarde con una bandeja llena, smorgasbord, albóndigas de carne calientes, pasta de hojaldre dulce rellena de helado, café fuerte, todo ello en grandes cantidades. 25 minutos más tarde seguía admirando apreciativamente a las adolescentes de la piscina, pero ya no iba camino de otra catástrofe alcohólica. Me había serenado lo suficiente como para darme cuenta de que no solo no podía resolver mis problemas con el alcohol, sino que debía evitar el alcohol hasta que los resolviera, puesto que no sabía cómo controlar las bebidas fuertes. El tío Ed tenía razón, el vicio requería entrenamiento y una larga práctica, o dicho de otro modo, la virtud debía reinar por razones prácticas, aunque las morales hubieran dejado de atarte. Las morales, en lo que a mí respecta, habían dejado de atarme, o no podría estar sentado allí con un vaso de brebaje del diablo en mis manos mientras contemplaba carne femenina desnuda. Descubrí que ni siquiera me remordía la conciencia sobre nada. Mi único pesar se refería al triste conocimiento de que no podía asimilar la cantidad de alcohol que me hubiera gustado disfrutar. Fácil es el descenso a los infiernos. El señor Henderson se puso en pie. Vamos a amarrar dentro de menos de dos horas, y tengo que pasar todavía algunas cifras antes de que la gente suba a bordo. Gracias por este rato tan agradable. Gracias a usted, señor Chusintat. ¿Es así como lo dicen ustedes? Sonrió y se fue. Me quedé sentado allí un rato más, meditando. Dos horas hasta que atracáramos, tres horas en el puerto. ¿Qué podía hacer con esa oportunidad? Ir al consul americano. ¿Decirle qué? Mi querido señor consul, no soy quien se supone que soy, y resulta que acabo de descubrir este millón de dólares. Ridículo. No decir nada a nadie, coger ese millón, bajar a tierra y tomar el primer avión para la Patagonia. Imposible. Mi moral se había relajado, al parecer nunca había sido demasiado fuerte. Pero seguía sintiendo prejuicios hacia el robo. No solo es un error, es indigno. Lástima que aún siga llevando estas ropas. Tomar los 3.000 que son por derecho tuyos, ir a tierra, aguardar a que zarpe el barco, y luego regresar a América de la mejor manera que puedas. Una idea estúpida. Acabarías en cualquier cárcel tropical y tu estúpido gesto no le haría a Graham ningún bien. Es de nuevo la elección de Hobson, cabeza de chorlito, debes quedarte a bordo y aguardar a que Graham se muestre. No lo hará, pero puede haber un mensaje por radio o cualquier otra cosa. Muérdete las uñas hasta que zarpe el barco. Cuando lo haya hecho, da gracias a Dios por un viaje de vuelta a casa, al país de Dios. Mientras Graham hace lo mismo con su billete a casa en el Admiral Moffett. Me pregunto si le gustará llamarse Jergensheimer. Apuesto a que más de lo que a mí me gusta llamarme Graham. Es un buen nombre, Jergensheimer. Me levanté, fui hasta el otro lado del barco, subí dos cubiertas hasta la biblioteca, la encontré desocupada excepto una mujer que estaba haciendo un crucigrama. Ninguno de los dos deseaba ser molestado, de modo que formábamos una buena compañía. La mayor parte de armarios de estanterías estaban cerrados, el bibliotecario o bibliotecaria no estaba presente, pero había una usada enciclopedia, justo lo que necesitaba para empezar. Dos horas más tarde me sobresaltó una sirena indicando que habíamos lanzado los cabos, estábamos en el puerto. Yo tenía la cabeza llena de una historia extraña y unas ideas todavía más extrañas y aún no había digerido nada de aquello. Para empezar, en aquel mundo William Jennings Bryan nunca fue presidente, en 1896 fue elegido McKinley en su lugar, había sido presidente dos mandatos, y había sido sustituido por alguien llamado Roosevelt. No reconocía ninguno de los presidentes del siglo XX. En vez de más de un siglo de paz bajo nuestra tradicional neutralidad, los Estados Unidos se habían visto implicados en guerras con otros países. 1899, 1912-17, 1932, con el Japón, 1950-52, 1980-84, y así hasta el año actual, o actual cuando fue publicada la enciclopedia, el King's Scald no informaba de que hubiera ninguna guerra en aquellos momentos. Tras el cristal de uno de los cerrados armarios descubrí varios libros de historia. Si aún seguía en el barco tres horas más tarde, debía leer todos los libros que historia que hubiera en la biblioteca del barco durante la larga travesía hasta América. Pero los nombres de los presidentes y las fechas de las guerras no eran mi más urgente necesidad, no eran preocupaciones cotidianas. Lo que necesitaba saber con urgencia, para evitar que la ignorancia me ocasionara desde innecesarios apuros hasta catástrofes, eran las diferencias entre mi mundo y este mundo en lo referente a cómo vivía, hablaba, se comportaba, comía, bebía, jugaba, rezaba y amaba a la gente. Mientras aprendía todo aquello, debía ir con mucho cuidado en hablar tan poco como fuera posible y escuchar tanto como pudiera. Una vez tuve un vecino cuyo conocimiento de la historia parecía limitado a dos fechas, mil cuatrocientos noventa y dos y mil setecientos setenta y seis, e incluso en esas dos había embarullado los acontecimientos que señalaba cada una. Su ignorancia en otros campos era igual de profunda, sin embargo, se ganaba muy bien la vida como contratista pavimentador. No se necesita una amplia educación para funcionar como animal social y económico, siempre y cuando sepas el momento en que debes restregarte lodo azul en el ombligo. Pero un error en las costumbres locales puede conducirte a un linchamiento. Me pregunté cómo se las estaría arreglando Graham. Se me ocurrió que su situación era mucho más peligrosa que la mía, si suponía, como al parecer cabía hacerlo, que él y yo simplemente habíamos cambiado nuestros lugares. Tenía la impresión de que mis antecedentes podían hacerme aparecer como un excéntrico aquí, pero sus antecedentes podían poner a Graham en serios problemas en mi mundo. Una observación casual, un acto inocente, podían llevarlo directamente a la picota. O peor. Pero podía encontrar su principal problema en intentar encajar completamente en mi papel, si de hecho lo intentaba. Déjenme ponerlo de este modo, en el cumpleaños de ella, cuando llevábamos un año casados, le entregué a Bigel una hermosa edición de la fierecilla domada. Ella nunca sospechó que con ello yo estaba haciendo una declaración, su convicción de su propia rectitud no abrazaba la posibilidad de que en mi corazón yo la igualara a Kate. Si Graham asumía mi papel como esposo suyo, la relación iba a resultar interesante para los dos. Sinceramente, no desearía a Abigail para nadie. Pero puesto que no había sido consultado, no podía derramar lágrimas de cocodrilo. ¿Qué iba a hacer él en la cama con una mujer que se refería siempre a las relaciones maritales como deberes familiares? Tengo ante mí una enciclopedia en 20 volúmenes, millones de palabras que reúnen todos los hechos más importantes de este mundo, hechos que necesitaba urgentemente. ¿Qué puedo deducir rápidamente de ello? ¿Por dónde empezar? No me interesa el arte griego, ni la historia egipcia, ni la geología, pero ¿qué es lo que deseo? Bien, ¿qué es lo primero que has observado de este mundo? Este barco. Su anticuada apariencia comparada con las estilizadas líneas de la motonave con Chanut. Luego, una vez estuviste a bordo, la falta de un teléfono en tu camarote, el de Graham. La falta de ascensores para pasajeros. Pequeñas cosas que le proporcionan un aire de lujo al estilo de los días de tus abuelos. Veamos el artículo sobre barcos. Volumen 3. Sí, señor. Tres páginas de grabados, y todos ellos con ese mismo aspecto anticuado. El vapor Britania, el mayor y más rápido trasatlántico, con 2.000 pasajeros, solo 16 nudos. Y lo parece. Probemos el artículo general sobre transportes. Bien, bien. Tampoco nos sorprende tanto, ¿verdad? Sin mencionar las aeronaves. Pero comprobemos el volumen de índices, avión, nada, dirigible, cero, aeronáutica, véase globo. Ah, sí, un buen artículo sobre globos, con los Montgolfier y los otros osados pioneros, incluso el valeroso y trágico ataque de Salomón André contra el Polo Norte. Pero o bien el conde von Zeppelin no vivió nunca, o nunca dedicó su atención a la aeronáutica. Posiblemente, tras su servicio en la Guerra Civil, regresó a Alemania y nunca encontró allá la atmósfera receptiva a la idea del viaje aéreo que encontró en Ohio en mi mundo. Según parece, en este mundo no existe el viaje aéreo. Alex, si tienes que vivir aquí, ¿qué te parecería inventar el avión? ¿Ser un pionero y un magnate, y hacerte rico y famoso? ¿Qué te hace pensar que puedes? Bueno, hice mi primer viaje en avión cuando tenía solo 12 años. Lo sé todo sobre ellos, podría trazar los planos de uno en este mismo momento. ¿Podrías? Prepárame los planos de producción de un motor diesel ligero, no uno de casi medio kilo por caballo de potencia. Especifica las aleaciones que hay que usar, da los tratamientos de calor, muestra diagramas de trabajo de los ciclos operativos reales, especifica combustibles, incluye fuentes de materias primas, especifica lubricantes. Todas esas cosas pueden realizarse. Sí, pero puedes hacerlas tú. Incluso sabiendo que pueden hacerse, recuerda porque abandonaste la escuela de ingeniería y decidiste que habías recibido la llamada de la vida ministerial. Religión comparativa, homilética, crítica superior, apologética, hebreo, latín, griego, todo requiere erudición, pero los temas que requieren regla de cálculo exigen además cerebro. Entonces, ¿soy un estúpido? Hubieras cruzado caminando ese pozo de fuego si tuvieras los sesos necesarios para haberte salido de ello. ¿Por qué no me detuviste? ¿Detenerte? ¿Alguna vez me has hecho caso? Deja de eludir las cosas. ¿Cuál fue tu nota final en termodinámica? De acuerdo. Supongamos que no puedo hacerlo por mí mismo. Un punto a tu favor. Oh, para ya, ¿quieres? Sabiendo que algo puede hacerse es tener ganados dos tercios de la batalla. Puedo ser director de investigación y guiar los esfuerzos de algunos ingenieros jóvenes realmente brillantes. Ellos proporcionan el cerebro, yo proporciono los recuerdos únicos de cómo es un globo dirigible y cuál es su aspecto y cómo funciona. ¿De acuerdo? Esa es la división adecuada del trabajo. Tú proporcionas los recuerdos, ellos proporcionan los cerebros. Sí, puede funcionar. Pero no rápidamente, no barato. ¿Cómo vas a financiarlo? Oh, ¿vender participaciones? ¿Recuerdas el verano que vendiste aspiradoras? Bueno, está ese millón de dólares. Malo, malo. Señor Graham. Alcé la vista de mis grandes planes para encontrarme con una de las ayudantes de la oficina del sobrecargo. Sí, me tendió un sobre. Del señor Henderson, señor. Dijo que era probable que usted tuviera una respuesta. Gracias la nota decía, querido señor Graham, hay tres hombres aquí abajo que afirman tener una cita con usted. No me gusta su aspecto ni la forma como hablan, y este puerto tiene algunos individuos realmente extraños. Si no los espera usted o no desea verles, dígale a mi mensajera que no pudo encontrarle. Yo les diré a ellos que bajo usted a tierra. A PH. Dudé, en equilibrio entre la curiosidad y la cautela, durante un largo e incómodo momento. Ellos no deseaban verme a mí, deseaban ver a Graham, y fuera lo que fuese lo que deseaban de Graham, yo no podía satisfacerles. ¿Sabes lo que desean? Lo sospecho. Pero, aunque tengan un papel firmado por San Pedro, no puedo entregarles ni a ellos ni a nadie ese maldito millón de dólares. Tú lo sabes. Por supuesto que lo sé. Solo deseaba asegurarme de que tú también lo sabías. De acuerdo, puesto que no hay ninguna circunstancia bajo la cual puedas entregar a un trío de extraños el contenido de la caja de seguridad de Graham, ¿para qué verles? Porque necesito saber. Ahora cállate. Le dije a la ayudante del sobrecargo. Por favor, dígale al señor Henderson que bajaré inmediatamente. Y gracias por las molestias. Ha sido un placer, señor. Esto, señor Graham, le vi caminar por el fuego. Estuvo usted maravilloso. Fue una estupidez. Gracias de todos modos. Me detuve en lo alto de las escaleras y evalué a los tres hombres que me aguardaban. Parecían el tipo clásico que suele enviarse para amenazar, uno de un tamaño exagerado, casi dos metros de estatura con manos, pies, mandíbula y orejas aquejados de gigantismo glandular, uno de tipo afeminado, aproximadamente de una cuarta parte del tamaño del gigante, uno de ningún tipo, con unos ojos como muertos. Músculos, cerebro y pistola. ¿O era mi hiperactiva imaginación? Una persona lista hubiera retrocedido discretamente y se hubiera ocultado. Yo no soy listo. Capítulo 6. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Isaías, 22 y 13. Descendí las escaleras sin mirar a los tres, y me dirigí directamente a la oficina del sobrecargo. El señor Henderson estaba allí. Cuando llegué al mostrador habló quedamente. Son esos tres de ahí. ¿Los conoce? No, no los conozco. Veré lo que quieren. Pero mantenga un ojo fijo en nosotros, ¿quiere? De acuerdo. Me volví y eché a andar pasando por el lado de aquel trío encantador. El chico listo dijo secamente. Graham. Alto ahí. ¿Dónde va? Seguí caminando y restalle. Cállese, idiota. ¿O quiere enviarlo todo al diablo? Músculos dio un paso situándose en mi camino, un alto edificio cortándome el paso. Pistola hizo lo mismo a mis espaldas. Con un falso estilo de patio carcelario, dije con un ángulo de la boca, deje de hacer una escena y saque a esos monos del barco. Usted y yo tenemos que hablar. Naturalmente que tenemos que hablar. Y sí. Aquí. Ahora. Mierda de estúpido respondí suavemente, y miré con nerviosismo arriba, a derecha e izquierda. No aquí. Hay gente. Orejas. Venga conmigo. Pero haga que Matt y Jeff esperen en el muelle. Nom. Dios nos proteja susurré. Escuche atentamente. Va a decirles a esos animales que abandonen el barco y esperen al pie de la pasarela. Luego usted y yo vamos a ir a dar un paseo por cubierta, donde podremos hablar sin ser oídos. De otro modo no vamos a hacer nada. E informaré al número uno que usted rompió el trato. Ahora. O vuélvase por donde ha venido y dígales que no hay trato. Vaciló, luego habló rápidamente en un francés que no pude seguir, puesto que mi francés es casi todo del tipo la laplim de Mattant. El gorila pareció dudar, pero el tipo de la pistola se alzó de hombros y echó a andar hacia la pasarela. Vamos dije al tipo pequeño. No pierda tiempo, el barco está a punto de zarparme. Encaminé hacia Popa sin mirar para ver si me seguía o no. Adopté un paso vivo que lo obligó a seguirme o a perderme. Yo era tan alto con respecto a él como el mono lo era con respecto a mí, tuvo que trotar para mantenerse a mis talones. Me dirigí directamente a Popa y al aire libre, a la cubierta de paseo, más allá del bar al aire libre y las mesas, directamente a la piscina. Estaba, como había esperado, desocupada, puesto que el barco se hallaba en puerto. Había el cartel habitual, cerrada mientras el barco esté en puerto, y una barrera nominal rodeándola, formada por una simple cuerda, pero la piscina seguía llena de agua. Salté la cuerda, y me detuve con la espalda vuelta hacia la piscina. Él me siguió, alcé una mano. Quieto aquí. Se detuvo. Ahora podemos hablar dije. Explíquese, y será mejor que su explicación sea buena. ¿Qué pretende, llamando la atención sobre usted trayendo a ese músculos a bordo? Y en un barco danés como este. El señor beba a mostrarse muy, pero que muy furioso con usted. ¿Cómo se llama? No importa cómo me llame. ¿Dónde está el paquete? ¿Qué paquete? Empezó a espumear, lo interrumpí. Corte todas esas tonterías, no me impresionan. Este barco está preparándose para zarpar, le quedan pocos minutos para decirme exactamente lo que desea y convencerme de que debo dárselo. Siga haciendo tonterías y se encontrará volviendo a su jefe y diciéndole que ha fracasado. Así que hable. ¿Qué quiere exactamente? El paquete. Suspiré. Mi viejo y estúpido amigo, está usted encallado. Ya hemos ido más allá de eso. ¿Qué tipo de paquete? ¿Qué contiene? Dudó. Dinero. Interesante. ¿Cuánto dinero? Esta vez dudó el doble, así que intervine de nuevo. Si no sabe cuánto dinero, entonces le daré un par de francos para que se tome una cerveza y lo enviaré a que siga su camino. ¿Es eso lo que quiere? Dos francos. Un hombre como él, todo piel y huesos, no podía tener mucha presión sanguínea. Consiguió decir. Dólares americanos. Un millón. Me eché a reír en su cara. ¿Qué le hace pensar que tengo tanto dinero? Y si lo tuviera, ¿por qué tendría que dárselo a usted? ¿Cómo sé que es a usted a quién se supone que debo dárselo? Está loco. Usted sabe quién soy. Demuéstrelo. Sus ojos son extraños y su voz suena distinta. Creo que es usted un impostor. Un impostor. Un fraude, un engaño. Un suplantador. Respondió furiosamente, en francés, supongo. Estoy seguro de que lo que dijo no eran cumplidos. Rebusqué en mi memoria, repetí cuidadosamente y de todo corazón la observación que aquella dama había hecho la noche pasada y que había ocasionado que su esposo le dijera que se preocupaba demasiado. No encajaba, pero mi intención era simplemente ponerle furioso. Aparentemente lo conseguí. Alzó una mano. Agarré su puño, me eché hacia atrás y caí de espaldas a la piscina, arrastrándolo a él conmigo. Mientras caíamos, grité. ¡Socorro! Caímos con un chapoteo. Mantuve firmemente mi presa sobre su muñeca, me empujé hacia arriba mientras procuraba que su cabeza se mantuviera debajo del agua. ¡Socorro! Está intentando ahogarme. Nos hundimos de nuevo, forcejeando, grité pidiendo socorro cada vez que mi cabeza se asomaba fuera del agua. Justo en el momento en que llegaba la ayuda, lo solté y relajé, flácidos, todos mis músculos. Permanecí flácido hasta que empezaron a hacerme el boca a boca. Entonces estornudé, me agité y abrí los ojos. ¿Dónde estoy? Alguien dijo. Está volviendo en sí. No le ha ocurrido nada. Miré a mi alrededor. Estaba tendido boca arriba junto a la piscina. Alguien había hecho un trabajo profesional sacándome de un tirón, tras meterse en el agua, mi brazo izquierdo parecía casi dislocado. Aparte esto me sentía completamente bien. ¿Dónde está el otro? El hombre que me echó a la piscina. Se largó. Reconocí la voz. Volví la cabeza. Mi amigo el señor Henderson, el sobrecargo. ¿Lo hizo? ¿De verás? Aquello terminaba el asunto. Mi interlocutor cara de rata había salido subrepticiamente de la piscina mientras yo era pescado y se había alargado del barco. Cuando terminaron de reanimarme él y sus esbirros debían estar ya muy lejos. El señor Henderson me hizo permanecer tendido hasta que llegó el doctor del barco. Apoyó un estetoscopio sobre mi pecho y anunció que estaba bien. Conté un par de mentirijillas, algunas medias verdades y una evasiva. Por entonces la plancha había sido retirada, y al cabo de poco tiempo un fuerte silbato anunció que abandonábamos el puerto. No consideré necesario decirle a nadie que había jugado al waterpolo en la universidad. Los días siguientes fueron muy dulces, a la manera que se vuelven cada vez más dulces las uvas que crecen en las laderas de un volcán en actividad. Conseguí conocer, volver a conocer, a mis compañeros de mesa sin que aparentemente ninguno de ellos se diera cuenta de que yo era un extraño. Fui recopilando los nombres simplemente aguardando a que alguien se dirigiera a otro por su nombre, reteniendo ese nombre y usándolo más tarde. Todo el mundo fue agradable conmigo, y no solo por cortesía, puesto que todos los indicios señalaban que yo estaba a bordo desde el principio del viaje, y además era como mínimo una celebridad, sino un héroe, por haber caminado por encima del fuego. No utilicé la piscina. No estaba seguro de cómo se desenvolvía Graham con la natación, si es que sabía nadar, y, tras haber sido rescatado, no deseaba exhibir ningún grado de habilidad que contradijera ese rescate. Además, aunque iba acostumbrándome progresivamente, e incluso apreciándolo, a un grado de desnudez que chocaba con mi vida anterior, no me creía capaz de permanecer desnudo en compañía. Puesto que no había nada que pudiera hacer al respecto, eliminé el misterio de cara de rata y guardaespaldas de mi mente. Lo mismo podía decirse del misterio más general de quién era yo y que hacía allí, no había nada que pudiera hacer al respecto, así que, ¿para qué preocuparme? Reflexionando sobre ello me di cuenta de que me hallaba exactamente en el mismo dilema que todos los demás seres humanos vivos, no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni por qué estamos aquí. Mi dilema, simplemente, era más reciente, no distinto. Una cosa, posiblemente la única cosa, que aprendí en el seminario fue a enfrentarme calmadamente al antiguo misterio de la vida, sin turbarme ante mi incapacidad de resolverlo. Los sacerdotes y predicadores honestos ven negados los consuelos de la religión, en vez de ello, deben vivir con las austeras recompensas de la filosofía. Yo nunca llegué a ser un buen metafísico, pero aprendí a no preocuparme por lo que no podía resolver. Pasé mucho tiempo en la biblioteca o leyendo en las hamacas de cubierta, y cada día aprendía un poco más y me sentía algo más cómodo en aquel mundo. Los días, dorados y felices, fueron transcurriendo como un sueño de infancia. Y cada día estaba margreída. Me sentía como un chaval sufriendo su primer ataque de amor hacia un cachorrillo. Era un extraño romance. No podíamos hablar de amor. O yo no podía, y ella no lo hacía. Cada día ella actuaba como mi sirvienta, cosa que compartía con otros pasajeros. Y como mi madre, cosa que compartía también con otros. No lo creía, pero no lo sabía tampoco. La relación era muy próxima, pero no íntima. Luego, cada día, por un breve momento, mientras yo le pagaba por hacerme el nudo de la corbata, ella se convertía en mi maravillosamente dulce y absolutamente apasionado amor. Pero solo entonces. En las demás ocasiones yo era para ella el señor Graham, y ella me llamaba señor, de una forma cálidamente amistosa pero no íntima. Estaba dispuesta a charlar conmigo, de pie y con la puerta del camarote abierta, a menudo compartía conmigo las habladurías del barco. Pero sus modales eran siempre los de la camarera perfecta. Corrección, los del perfecto miembro de una tripulación designado al servicio personal de los pasajeros. Cada día aprendía un poco más sobre ella. No le encontré el menor defecto. Para mí el día empezaba con mi primera visión de ella, normalmente en mi camino a desayunar, cuando nos cruzábamos por el pasillo o la veía a través de la puerta abierta de algún camarote que estaba arreglando, simplemente buenos días, margreida y buenos días, señor Graham, pero el sol no se alzaba hasta aquel momento. La veía de tanto en tanto durante el día, rematando cada jornada con aquel dorado ritual después de que ella me hiciera el nudo de la corbata. Deseaba verla de nuevo brevemente, tras la cena. Inmediatamente después de la cena regresaba cada noche por unos minutos a mi camarote para refrescarme un poco antes de las actividades de la velada, el espectáculo en el salón, conciertos, juegos, o quizás simplemente regresar a la biblioteca. En aquella hora margreida debía estar en algún lugar en la parte delantera de estribor de la cubierta C, abriendo camas, limpiando baños y cosas así, convirtiendo los camarotes de los pasajeros en algo acogedor para pasar la noche. Le decía hola de nuevo, luego aguardaba en mi camarote, lo hubiera ya hecho o no, porque sabía que ella acudiría al cabo de poco, ya fuera para abrir mi cama o simplemente para preguntar, ¿desea usted alguna otra cosa esta noche, señor? Y yo siempre sonreía y respondía, no necesito nada, margreida. Gracias, tras lo cual ella me deseaba buenas noches y que durmiera bien. Eso terminaba mi día, no importaba lo que hubiera hecho antes de retirarme. Por supuesto que me sentía tentado, cada día a responder, sabes muy bien lo que necesito pero no podía. Imprimís, yo era un hombre casado. Cierto, mi esposa estaba perdida en algún lugar en otro mundo, o yo lo estaba. Pero no hay forma de librarse del sagrado matrimonio en este lado de la tumba y ten, su aventura amorosa, si la había, era con Graham, al que yo estaba suplantando. No podía negarle ese beso vespertino, no soy tan angélicamente perfecto, pero para hacer justicia a mi otro amor no podía ir más lejos de eso y ten, un hombre honorable no debe ofrecer menos que el matrimonio al objeto de su amor, y eso era algo que yo me sentía incapaz de ofrecer, tanto legal como moralmente. Así pues, esos dorados días fueron agridulces. Cada día nos acercaba un día más al inescapable momento en que debería abandonar a Margreida, para casi seguramente no volver a verla nunca más. No me sentía libre siquiera para decirle lo que esa pérdida representaría para mí. Tampoco era mi amor por ella tan carente de egoísmo que esperara que la separación no le hiciera ningún daño. Al contrario, centrado en mí mismo como un adolescente, esperaba que ella me echara en falta tan dolorosamente como sabía que yo iba a echarla en falta a ella. Un amor infantil hacia un cachorrillo, ciertamente. Ofrezco como atenuante el hecho de que yo solamente había conocido el amor de una mujer que amaba tanto a Jesús que no sentía ningún afecto real hacia ninguna criatura de carne y sangre. Nunca se casen con una mujer que rece demasiado. Estábamos a diez días de distancia de papete, con México casi en el horizonte, cuando este precario idilio terminó. Desde hacía varios días Margreida había parecido más retraída a cada día que pasaba. Yo no podía decirle nada al respecto, puesto que no había nada concreto sobre lo que pudiera basarme, y por supuesto nada de lo que pudiera quejarme. Pero la crisis llegó aquella tarde, mientras me hacía el nudo de la corbata. Como de costumbre, le sonreí y le di las gracias y un beso. Entonces me detuve, con ella inmóvil entre mis brazos, y dije. ¿Qué ocurre? Sé que puede usted besar mucho mejor que eso. ¿Huele mal mi aliento? Señor Graham, creo que será mejor que dejemos esto respondió con voz suave. Así que es señor Graham, eh. Margreida, ¿qué he hecho? No ha hecho usted nada. Entonces. Querida, está usted llorando. Lo siento. No era mi intención. Tomé mi pañuelo, sé que sus lágrimas y dije gentilmente. Nunca he pretendido hacerle el menor daño. Tiene que decirme que he hecho mal, para poder enmendarme. Si no lo sabe usted, señor, entonces no veo como yo puedo explicárselo. ¿Por qué no lo intenta? Por favor, ¿podía tratarse de uno de esos trastornos emocionales cíclicos tan propios de las mujeres? Bueno. Señor Graham, sabía que esto no podía durar más allá del final del viaje, y créame, no contaba con nada más. Supongo que significa más para mí de lo que seguramente significará para usted. Pero nunca pensé que usted fuera simplemente a terminarlo de esta manera, sin ninguna explicación, antes de lo previsto. Margreida, no comprendo. Sí que comprende. No, no comprendo. Debe comprender. Han sido once días. Cada noche he preguntado, y cada noche me ha echado usted. Señor Graham, nunca va a pedirme de nuevo que vuelva un poco más tarde. Oh. Así que eso es lo que quería decir. Margreida. Sí, señor. Yo no soy el señor Graham. Señor. Mi nombre es Jergensheimer. Han transcurrido exactamente once días desde que la vi a usted por primera vez en mi vida. Lo siento. Lo siento terriblemente. Pero esta es la verdad. Capítulo 7. Y ahora, dignaos volveros hacia mí, porque a vuestra cara no he de mentir. Job, 6 y 28. Margreida es a la vez un cálido consuelo y una adulta civilizada. Ni una sola vez jadeó, o puso objeciones, o dijo, oh, no, no puedo creerlo. Ante mi primera afirmación permaneció muy inmóvil, luego dijo suavemente. No comprendo. Yo tampoco lo comprendo. Respondí. Algo ocurrió cuando caminé cruzando el pozo de fuego. El mundo cambió. Este barco, golpeé con el puño. El casco a nuestro lado no es el barco en el que iba antes. Todo el mundo me llama Graham. Cuando sé que mi nombre es Alexander Pergensheimer. Pero no se trata solamente de mí y de este barco, es el mundo entero. Una historia distinta. Países distintos. No hay aeronaves aquí. Alec, ¿qué es una aeronave? O, algo que va por el aire, como un globo. Es un globo, en cierto sentido. Pero muy rápida, por encima de los 100 nudos. Pensó seriamente en aquello. Creo que sería algo aterrador para mí. En absoluto, es la mejor forma de viajar. Yo volé hasta aquí en una de ellas, el Count Van Seppelin, de las líneas aéreas norteamericanas. Pero este mundo no tiene aeronaves. Ese fue el punto que finalmente me convenció de que se trata realmente de un mundo distinto, y no simplemente de una complicada broma pesada que alguien me ha gastado. Los viajes aéreos constituyen una parte tan importante en la economía del mundo que supe inmediatamente que no disponer de ellos tenía que provocar cambios importantes en todo. Tomemos. Ey, ¿no me cree? Respondió lenta y cuidadosamente. Creo que está diciendo la verdad tal como usted la ve. Pero la verdad que veo yo es muy distinta. Sé que eso es precisamente lo que lo hace todo tan difícil. Yo. Ey, si no se apresura, va a perderse la cena. Eso no importa. Sí, sí importa, no tiene por qué perder sus comidas simplemente porque yo cometí un estúpido error y herí sus sentimientos. Y si usted no aparece por allí, Inga enviará a alguien a averiguar si estoy dormido o enfermo o qué, la he visto hacerlo con otros en mi mesa. Marguerida, querida, deseaba decírselo. Esperaba decírselo. Necesitaba decírselo. Y ahora puedo y debo. Pero no puedo hacerlo en cinco minutos, así de pie. Después de que haya acabado sus obligaciones esta noche, puede perder algo de tiempo escuchándome. Alec, siempre tengo para usted todo el tiempo que necesite. Estupendo. Vaya abajo y cene, y yo bajaré también y me dejaré ver un poco, para quitarme de encima a Inga, y luego nos encontraremos después de que haya acabado usted con sus tareas. ¿De acuerdo? Parecía pensativa. De acuerdo. Alec. ¿Me da otro beso? Así fue como supe que me creía. O deseaba creerme. Dejé de preocuparme. Incluso cené con apetito, aunque a prisa. Ella estaba esperándome cuando volví, y se puso en pie cuando entré. La tomé entre mis brazos, le di un beso en la nariz, la sujeté por los codos y la senté en mi cama, luego me senté en la única silla del camarote. Querida, ¿cree usted que estoy loco? Alec, no sé qué creer, pronunció creer con una R fuerte, casi doble. A veces, bajo tensiones emocionales, olvidaba cuidar el acento. Pero en general su acento era mucho mejor que mi propio acento, seco como una sierra oxidada. Lo sé admití. Yo tuve el mismo problema. Pero hay dos formas de enfocarlo. O bien ocurrió algo increíble cuando caminé cruzando el fuego, algo que cambió todo mi mundo, o bien estoy tan loco como una cabra. He pasado días enteros comprobando los hechos, y el mundo ha cambiado. No solo las aeronaves. El Kaiser Guillermo IV ha desaparecido, y en su lugar hay un estúpido presidente llamado Smith. Cosas así. Yo no llamaría a Herr Smith estúpido. Es tan buen presidente como todos los demás presidentes que ha tenido hasta ahora Alemania. Eso es precisamente lo que quiero decir, querida. Para mí, cualquier presidente alemán parece estúpido, puesto que Alemania, en mi mundo, es una de las últimas monarquías occidentales realmente ilimitadas. Ni siquiera el zar es tan poderoso. Y eso es lo que quiero decir yo también, Alec. No hay ningún Kaiser, y tampoco hay ningún zar. El gran duque de Moscovia es un monarca constitucional, y ya no reclama ser soberano de todos los demás estados eslavos. Margreira, los dos estamos diciendo lo mismo. El mundo en el que yo crecí ha desaparecido. Me veo en la obligación de aprender todo lo referente a un mundo nuevo. No un mundo totalmente distinto. La geografía no parece haber cambiado, y tampoco toda la historia. Los dos mundos parecen ser el mismo hasta casi principios del siglo XX. Digamos hasta el 1890. Hace aproximadamente un centenar de años ocurrió algo extraño, y los dos mundos se extindieron, y hace aproximadamente 12 días algo igualmente extraño me ocurrió a mí y me vi trasladado a este mundo le sonreí. Pero no me quejó. ¿Sabe por qué? Porque usted está en este mundo. Gracias. También es importante para mí que esté usted en él. Entonces me cree. Del mismo modo que yo me he visto obligado a creer en ello. Hasta tal punto que he dejado de preocuparme al respecto. Solo una cosa sigue preocupándome. ¿Qué ha sido de Alec Graham? ¿Está ocupando mi lugar en mi mundo? ¿O qué? No respondió inmediatamente, y cuando lo hizo, su respuesta pareció de lo más extraño. Alec, ¿quiere hacer el favor de bajarse los pantalones? ¿Qué está diciendo, Margreida? Por favor. No estoy bromeando, y no pretendo seducirle. Necesito ver algo. Por favor, bájese los pantalones. No comprendo. Está bien, de acuerdo me levanté e hice lo que ella me pedía, no muy convencido en mi traje para la cena. Primero tuve que quitarme la chaqueta, luego la faja, antes de poder soltarme los tirantes haciéndolos deslizar de mis hombros. Luego, reluctante, empecé a desabrocharme la bragueta, otro de los fallos de este mundo atrasado, no existen las cremalleras. Uno no aprecia las cremalleras hasta que ya no dispone de ellas. Inspiré profundamente, luego me bajé los pantalones unos pocos centímetros. ¿Es suficiente? Un poco más, por favor. Y puede ponerse de espaldas a mí. Hice lo que me pedía. Luego noté sus manos, suaves y no invasoras, en mi costado derecho. Alzó los faldones de mi camisa y tiró hacia abajo de la parte superior derecha de mis calzoncillos. Un momento más tarde volvió a colocar ambas prendas en su sitio. Es suficiente. Gracias. Volví a meterme los faldones de la camisa dentro de los pantalones y abotoné la bragueta, me pasé de nuevo los tirantes por los hombros y tendí la mano hacia la faja. Un momento, Alec dijo ella. Eh. Creía que ya habíamos terminado con esto. Por mi parte sí. Pero no es necesario que vuelva a ponerse esas ropas formales, déjeme buscarle unos pantalones más cómodos. Y una camisa también. A menos que tenga intención de volver al salón. No. No si usted se queda aquí. Me quedaré, tenemos que hablar. Sacó rápidamente unos pantalones más cómodos y una camisa deportiva para mí, lo puso todo encima de la cama. Discúlpeme un momento, por favor fue al baño. No sé si realmente necesitaba usarlo o no, pero ella sabía que yo me cambiaría más cómodamente en el camarote que en aquel atestado cuarto de baño. Me cambié y me sentí mejor. Una faja ancha y una camisa de rizo son mejores que una chaqueta de smoking, pero no demasiado. Ella salió, colgó inmediatamente las ropas que me había quitado, todo menos la camisa y el cuello. Quitó los gemelos y los botones del cuello, los puso aparte, y colocó camisa y cuello en la bolsa de la ropa sucia. Me pregunté lo que pensaría Abigail si pudiera ver esas atenciones propias de una esposa. Abigail no creía en malcriarme, y no lo hacía. ¿Qué significaba todo eso, Margreida? Tenía que comprobar algo. Alec, se preguntaba usted qué le había ocurrido a Alec Graham. Ahora sé la respuesta. ¿De verás? Sí. Está aquí. Usted es él. Finalmente dije. ¿Puede afirmar eso, simplemente mirando unos pocos centímetros cuadrados de mi trasero? ¿Qué ha descubierto usted, Margreida? ¿La marca de nacimiento que identifica al héroe perdido? No, Alec. Su cruz del sur. ¿Mi qué? Por favor. Alec. Había esperado que esto restableciera su memoria. La vi la primera noche que nosotros, dudó, luego me miró directamente a los ojos y hicimos el amor. Usted encendió la luz, luego se volvió boca abajo para ver la hora que era. Entonces me di cuenta de los lunares que tenía usted en su nalga derecha. Hice un comentario sobre el dibujo que formaban, y bromeamos un poco al respecto. Usted dijo que era su cruz del sur, y que esto le permitía saber qué lado era el arriba. Margreida enrojeció ligeramente, pero siguió mirándome firmemente a los ojos. Y yo le mostré a usted algunos lunares en mi cuerpo. Alec, lamento que no lo recuerde, pero por favor, créame, por entonces nos conocíamos lo suficientemente bien como para bromear sobre tales cosas sin problemas de ninguna clase. Margreida, no creo que pudiera usted plantear nunca problemas de ninguna clase. Pero está dándole demasiada importancia a una determinada disposición de unos lunares. Tengo lunares por todas partes en mi cuerpo, no me sorprende que algunos de ellos, allá donde yo no puedo verlos fácilmente por mí mismo, hayan adoptado la forma de una cruz, y que Graham tuviera algunos que fueran de algún modo similares. No similares. Exactamente los mismos. Bien. Hay una forma mucho mejor de comprobarlo. En la mesa, allí, está mi billetera. En realidad, la billetera de Graham. Con el permiso de conducir. El suyo. La huella dactilar de su pulgar está allí. No la he comprobado porque nunca tuve la menor duda de que él era Graham y yo soy Jergensheimer y que no somos el mismo hombre. Pero podemos comprobarlo. Sáquelo, querida. Compruébelo usted misma. Pondré la huella dactilar de mi pulgar en el espejo del baño. Compárelas. Entonces sabrá. Alec, ya lo sé. Es usted el que no lo cree, compruébelo usted. Está bien, la contrapropuesta de Margreida era razonable, la acepté. Saqué el permiso de conducir de Graham, luego puse mi huella en el espejo del baño frotándome primero el pulgar en la nariz para recoger el aceite natural que se nos forma en ella, mucho mayor que el de la yema del dedo. Me di cuenta de que no podía ver muy bien el esquema de la huella en el cristal, de modo que eché un poco de polvos de talco en la palma de mi mano y sople hacia el espejo. Peor. El polvo que utilizan los detectives debe ser mucho más fino que el talco de baño. O quizá yo no sabía cómo utilizarlo. Puse otra huella sin polvo, contemplé las dos huellas, la de mi pulgar derecho y la impresa en mi permiso de conducir, luego comprobé para ver si el permiso indicaba que era la huella del pulgar derecho. Así era. Margreida. ¿Quiere venir a mirar, por favor? Se reunió conmigo en el baño. Mire esto dije. Mire las cuatro cosas, mi pulgar y las tres huellas. El esquema en las cuatro es básicamente un arco, pero eso ocurre en más de la mitad de las huellas de pulgares de todo el mundo. Le apuesto incluso dinero a que sus propias huellas dactilares tienen un esquema en arco. Honestamente, ¿puede decir usted que la huella de ese pulgar en el permiso fue hecha por este pulgar? O por el pulgar de mi mano izquierda, pudieron cometer un error. No puedo decirlo, Alex. No soy experta en esto. Bien. Creo que ni siquiera un experto podría decirlo con esta luz. Tenemos que dejarlo hasta mañana por la mañana. Necesitamos luz solar en abundancia. También necesitamos papel blanco satinado, tinta de tampón y una lupa. Y apuesto a que el señor Henderson tiene de todo esto. Lo dejamos para mañana. De acuerdo. Esta prueba no es para mí, Alex, yo ya lo sé. Sobre todo después de ver su cruz del sur. Algo le ha ocurrido a su memoria, pero usted sigue siendo usted, y algún día recuperaremos sus recuerdos. No es tan fácil, querida. Sé que no soy Graham. Marguerida, ¿tiene usted alguna idea de a qué negocios me dedicaba? O por qué realizaba este viaje. Tengo que decir él. No, nunca le pregunté sobre sus negocios. Alex. ¿Y usted nunca se ofreció a decírmelo? Sí, creo que debería decirlo usted él, al menos hasta que hayamos comprobado esa huella dactilar. ¿Estaba casado? De nuevo, él no lo dijo, y yo no se lo pregunté. Pero usted dio a entender. No, afirmó tajantemente que había hecho el amor con ese hombre que cree que soy yo, y que había estado en la cama con él. Alec, ¿me lo está reprochando? Oh, no, 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 pero sí lo estaba haciendo, y ella lo sabía. Con quién se vaya usted a la cama es asunto suyo. Pero debo decirle que yo soy casado. Cerró su rostro contra mí. Alec, no intenté en ningún momento seducirle para que se casara conmigo. Graham, querrá decir. Yo no estaba allí. Muy bien. Graham. No intenté atrapar a Alec Graham. Hicimos el amor para deleite mutuo. El matrimonio no fue mencionado por ninguno de los dos. Mire, lamento haber suscitado el asunto. Parecía tener alguna relación con el misterio, eso es todo. Marguerida, creerá que antes me cortaría un brazo, o me arrancaría un ojo y lo arrojaría lejos de mí, que hacerle a usted algún daño, nunca, de ninguna forma. Gracias, Alec. Le creo. Todo lo que Jesús dijo fue, y, y no peguéis más, seguro que no creerá usted que me atrevería jamás a dictar un juicio moral más severo que el de Jesús. Pero yo no estaba juzgándola, estaba buscando información acerca de Graham. De sus negocios, en particular. Oh, sospechó usted alguna vez que pudiera estar metido en algo ilegal? Esbozó el fantasma de una sonrisa. Si alguna vez hubiera sospechado algo parecido, mi lealtad hacia él es tal que jamás hubiera expresado tal sospecha. Puesto que usted insiste en que no es él, entonces debo cumplir mi promesa. Touché sonreía avergonzado. ¿Podía hablarle de la caja de seguridad? Sí, debía hacerlo. Tenía que ser flanco con ella y persuadirla de que no sería mostrarse desleal con Graham y o si ella también se franqueaba conmigo. Margreida, no estaba preguntando por preguntar, ni fisgoneando allá donde no había nada que fisgonear. Tengo mayores problemas que los que le he contado, y necesito su consejo. Esta vez fue su turno de sobresaltarse. Alec, no suelo dar a menudo consejos. No me gusta hacerlo. ¿Puedo contarle mis problemas? No necesita aconsejarme, pero quizá sea capaz de analizar las cosas por mí. Le conté suavemente todo lo relativo a aquel maldito millón de dólares. Margreida, ¿puede pensar usted en alguna razón legítima por la que un hombre honrado lleve consigo un millón de dólares en efectivo? Cheques de viajero, cartas de crédito, resguardos de transferencia, incluso bonos al portador, ¿pero efectivo? ¿Por esa cantidad? Digo que es algo psicológicamente tan increíble como es físicamente increíble lo que me ocurrió en el pozo de fuego. ¿Puede ver alguna otra manera de ver las cosas? ¿Por qué otra razón honrada llevaría un hombre tanto dinero en efectivo en un viaje como este? Prefiero no juzgar. No le pido que juzgue, le pido solamente que fuerce su imaginación y me diga por qué un hombre llevaría consigo un millón de dólares en efectivo. ¿Puede pensar en alguna razón? Una tan cogida por los pelos como quiera, pero al menos una razón. Pueden haber muchas razones. Puede pensar en una. Esperé, ella guardó silencio. Suspiré y dije. Yo tampoco puedo pensar en ninguna. Montones de razones criminales, eso sí, porque el llamado dinero caliente siempre es trasladado en efectivo. Se trata de algo tan común que la mayor parte de los gobiernos, todos los gobiernos, creo, suponen que cualquier cantidad grande de dinero en efectivo trasladado de una forma distinta a la de banco a banco o por el mismo gobierno es de hecho dinero criminal hasta que se demuestre lo contrario. O dinero falsificado, una idea aún más deprimente. El consejo que necesito es este, Margreida, ¿qué debo hacer con él? No es mío, no puedo sacarlo del barco. Por la misma razón, no puedo abandonarlo tampoco. Ni siquiera puedo arrojarlo por la borda. ¿Qué puedo hacer con él? Mi pregunta no era retórica, tenía que hallar una respuesta que no diera como resultado el verme en la cárcel por algo que había hecho Graham. Hasta aquel momento, la única respuesta en que podía pensar era en ir a la única autoridad del barco, el capitán, contarle todos mis problemas, y pedirle que tomara en custodia aquel incómodo millón de dólares. Ridículo. Eso simplemente plantearía nuevas e incómodas preguntas, según el capitán me creyera o no y según el capitán fuera o no honrado, y posiblemente muchas otras variantes. Además, no podía haber ninguna forma de contarle mi problema al capitán sin ser encerrado inmediatamente, ya fuera en la cárcel o en un manicomio. La forma más sencilla de resolver la situación sería arrojar los molestos billetes por la borda. Pero se me planteaban objeciones morales a hacer eso. He quebrantado algunos de los mandamientos y doblado otros con mayor o menor intensidad, pero ser honrado financieramente nunca ha sido un problema para mí. De acuerdo, mi fibra moral no parece ser últimamente tan fuerte como yo creía, pero pese a todo no me sentía tentado a robar aquel millón, y mucho menos a echarlo al mar. Pero había otra objeción más fuerte aún, ¿conocen ustedes a alguien que, teniendo un millón de dólares en sus manos, pueda decidirse a destruirlo? Quizá ustedes sean capaces de hacerlo. Yo no. En caso necesario podría llegar a recurrir al capitán, pero nunca a destruirlo. Camuflarlo a tierra. Alex, si alguna vez sacas ese millón de dólares de su caja de seguridad, estarás robándolo. ¿Destruirás tu autorrespeto por un millón de dólares? ¿Por 10 millones? ¿Por 5 dólares? Y bien, ¿Margreda? Alex, me parece que la solución es evidente. Eh. Pero ha intentado resolver sus problemas de forma equivocada. En primer lugar, tiene que recuperar su memoria. Luego sabrá por qué está llevando consigo ese dinero. Verá cómo resulta ser con alguna finalidad inocente y lógica sonrió. Le conozco mejor de lo que usted se conoce a sí mismo. Es un hombre bueno, Alex, no es un criminal. Sentí una mezcla de exasperación hacia ella y de orgullo por su opinión de mí, pero más exasperación que orgullo. Está confundida, querida, no he perdido la memoria. No soy Alex Graham, soy Alexander Gergensheimer, y ese ha sido mi nombre toda mi vida, y mi memoria es muy precisa. ¿Quiere que le diga el nombre de mi maestra de segunda enseñanza? Señorita Andreus. O cómo hice mi primer viaje aéreo cuando tenía 12 años. Porque vengo de un mundo en el que las aeronaves surcan todos los océanos y sobrevuelan incluso el polo norte, y Alemania es una monarquía, y la Unión Norteamericana ha gozado de un siglo de paz y prosperidad, y este barco donde nos hallamos ahora sería considerado tan pasado de moda y tan miserablemente equipado y tan lento que nadie querría navegar en él. Pedí ayuda, no opinión psiquiátrica. Si cree usted que estoy loco, adelante, dígalo, y olvidaremos el tema. No pretendía irritarle. Querida. No me he irritado, simplemente he descargado sobre usted parte de mis preocupaciones y mi frustración, y no debería haberlo hecho. Lo siento. Pero tengo auténticos problemas, y no se resolverán diciéndome que mi memoria no funciona bien. Si realmente fuese mi memoria, decirlo no resolvería nada, mis problemas seguirían aquí. Pero no debería haber recurrido a usted. Margreida, usted es todo lo que tengo, en un mundo extraño y a veces aterrador. Lo siento. Se levantó de mi cama. No hay nada que sentir, Alec. Pero no sirve de nada seguir discutiendo esta noche. Mañana. Mañana comprobaremos cuidadosamente esa huella dactilar, a la brillante luz del sol. Entonces comprenderá usted, y puede que eso tenga un efecto inmediato sobre su memoria. O puede tener un efecto inmediato sobre su testarudez, querida muchacha. Sonrió. Veremos. Mañana. Ahora creo que será mejor que me vaya a la cama. Hemos llegado al punto en que cada uno de nosotros no hacemos más que repetir los mismos argumentos, y trastornarnos el uno al otro. No quiero eso, Alec. No es bueno. Se volvió y se encaminó hacia la puerta, sin siquiera ofrecerse para el beso de buenas noches. Margreida. Sí, Alec. Vuelva y deme un beso. Debo, Alec. Es usted un hombre casado. Oh. Bueno, por el amor del cielo, un beso no es lo mismo que adulterio. Agitó tristemente la cabeza. Hay besos y besos, Alec. No puedo besarle de la forma que nos hemos besado a menos que siguiéramos adelante e hiciéramos el amor. Para mí eso sería algo feliz e inocente, pero para usted sería adulterio. Usted señaló lo que Cristo dijo a la mujer descubierta en adulterio. Yo no he pecado, y no quiero ser la causa de que peque usted se volvió de nuevo para irse. Margreida. Sí, Alec. Me pregunto en una ocasión si tenía intención de pedirle alguna vez de nuevo que volviera más tarde. Se lo pido ahora. Esta noche. ¿Quiere volver más tarde? ¿Sería un pecado, Alec? Para usted, sería un pecado, y eso haría que fuese un pecado para mí también, sabiendo cómo siente usted al respecto. Un pecado. No estoy seguro de que es pecado. Solo sé que la necesito, y creo que usted me necesita a mí. Buenas noches, Alec se marchó apresuradamente. Tras largo rato me lavé los dientes y la cara, luego decidí que otra ducha me haría bien. La tomé templada, y eso pareció relajarme un poco. Pero cuando me metí en la cama permanecí despierto, haciendo algo que yo llamo pensar pero que probablemente no lo sea. Revisé mentalmente todos los principales errores que he cometido en mi vida, uno tras otro, quitándoles el polvo y fijando los claros y nítidos en mi mente, hasta llegar al estúpido, torpe, inepto, egoísta, necio en que me había convertido aquella misma noche, hiriendo y humillando con ello a la mujer más dulce y mejor que haya conocido nunca. Puedo mantenerme toda una noche ocupado inútilmente en flagelarme a mí mismo cuando el ataque de autorrecriminación es severo. Aquel llevaba camino de mantenerme durante varios días enteros mirando al techo. Bastante tiempo después, muy pasada la medianoche, fui despertado por el sonido de una llave en la puerta. Tanté en busca de la luz de la cabecera, la encontré justo en el momento en que ella dejaba caer sus ropas al suelo y se metía en la cama conmigo. Volvía a apagar la luz. Era cálida y suave, y tembló y lloró. La abracé suavemente e intenté calmarla. No habló, y yo tampoco lo hice. Había habido demasiadas palabras antes, y la mayor parte de ellas habían sido mías. Ahora era tiempo simplemente de abrazarse y besarse y hablar sin palabras. Finalmente sus temblores disminuyeron, luego cesaron. Su respiración se hizo pausada. Luego suspiró y dijo muy suavemente. No podía quedarme fuera. Margreida, te quiero. Oh. Yo te quiero tanto que me duele el corazón. Creo que los dos estábamos dormidos cuando se produjo la colisión. Yo no quería dormirme, pero por primera vez desde que caminé sobre el fuego me sentía relajado y libre de problemas, me dejé vencer. Primero se produjo aquella increíble sacudida que casi nos arrojó fuera de la cama, luego un sonido raspante y chirriante al nivel de desgarrar nuestros oídos. Encendí la luz junto a la cama, y el casco del barco a los pies de la misma estaba combándose hacia adentro. Sonó la alarma general, añadiendo su sonido al ruido ya ensordetedor. El costado de hierro del barco se pandeó, luego se rasgó cuando algo de un color blanco sucio y muy frío penetró por el agujero. Al mismo tiempo que la luz se apagaba. Salte de aquella cama como pude, arrastrando a Margreida conmigo. El barco se inclinó pronunciadamente hacia vavor, haciendo que resbaláramos hasta el ángulo de la cubierta y la parte interior del casco. Golpeé contra la manija de la puerta, la agarré, y me aferré a ella con la derecha mientras sujetaba a Margreida con mi brazo izquierdo. El barco se inclinó ahora hacia estribor, y viento y agua penetraron por el agujero, los oímos y los sentimos, pero no pudimos verlos. El barco recuperó su estabilidad, luego volvió a inclinarse hacia estribor, y perdí mi asidero. Tengo que reconstruir lo que ocurrió a continuación, en medio de la oscuridad y una ensordecedora cacofonia. Caímos nunca la solté, y luego estábamos en el agua. Al parecer, cuando el barco volvió a inclinarse a estribor, fuimos arrojados por el agujero. Pero eso es una simple reconstrucción, todo lo que realmente sé es que caímos, juntos, al agua, y que nos hundimos. Volvimos a salir a la superficie, y mantuve a Margreida bajo mi brazo izquierdo, casi en la forma en que la sujetaría un salvavidas. Lancé una mirada a mi alrededor mientras aspiraba una bocanada de aire, luego nos hundimos de nuevo. El barco estaba paralelo a nosotros y avanzando. Había un frío viento y un sonido retumbante, algo grande y alto y oscuro se apartaba del costado del arco. Pero fue el barco lo que me asustó, o mejor dicho su propulsor, su hélice. El camarote C-109 estaba hacia la parte delantera del barco, pero si no nos apartábamos inmediatamente de él, Margreida y yo íbamos a vernos convertidos en poco tiempo en hamburguesas por la hélice. La sujeté firmemente y bracé con todas mis fuerzas para alejarme del barco, al tiempo que daba fuertes talonazos, y me alegré cuando comprobé que nos alejábamos del peligro que representaba el barco, unos momentos antes de que algo golpeara brutalmente mi cabeza y me sumiera en la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.